... Buenos días a todos, ahora si comenzamos, primer punto del orden del día, la aprobación se procede del acta de la sesión anterior de fecha 28 de julio de 2022. Punto segundo, dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales. 2.1. De la Comisión Informativa Municipal de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes. Especial de Cuentas y Régimen Interior. 2.1. 1. Expediente 1.177.2022, de Acción de Cuenta del Informe de Intervención Municipal sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda del segundo trimestre de 2022. 2.1. 2. Expediente 1.199.2021, de Acción en Cuenta del Informe de Tesorería Municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15.2010, segundo trimestre de 2022. 2.1. 3. Expediente 3.149.2022, propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente de aprobación del Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento. 2.1. 4. Expediente 3.078.2022, propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente de aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal número 25, reguladora de la tarifa por prestación de los servicios de escuela infantil municipal. 3. Asuntos declarados de urgencia. 4. Control y fiscalización de los órganos de gobierno. 4.1. De Acción en Cuenta de los decretos de la Alcaldía-Presidencia adoptados desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria. 4.2. Mociones ordinarias. 4.2. 1. A instancia del Grupo Socialista sobre un plan de ayuda a deportistas locales. 4.2. A instancia de la señora concejala de Santa Marta decide el Grupo Mixto sobre el desarrollo de acciones contra la cosa escolar y el ciberbullying en Santa Marta de Tormes. 4.3. Mociones urgentes. 4.4. Ruegos y preguntas. 4.4. 1. Ruegos y preguntas formuladas por escrito. 4.4. 1. 1. A instancia de la señora concejala de Santa Marta decide el Grupo Mixto sobre el nuevo acelerado del Camino de Carvajosa. 4.4. 1. 2. A instancia de la señora concejala de Santa Marta decide el Grupo Mixto sobre la retirada de una farola en la calle Santiago Mirad. 4.4. 2. Contestación a las preguntas formuladas en la sesión plenaria ordinaria anterior. Y 4.4. 3. Ruegos y preguntas formuladas en la presente sesión ordinaria. Comenzamos con el primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 28 de julio de 2022. ¿Alguien quiere salvar su voto por alguna circunstancia? Queda aprobada por unanimidad. Punto segundo. Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 211, expediente 1177-2022. Dación en cuenta del informe de intervención municipal sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda del segundo trimestre de 2022. ¿Alguien quiere intervenir en esta dación de cuenta? Pasamos al 2.1.2. Dación de cuenta del informe de tesorería municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley 15-2010, segundo trimestre de 2022. 2.1.3. Propuesta de acuerdo y terminada favorablemente de aprobación del plan de medidas antifraude del Ayuntamiento. Señor secretario, nos lea la propuesta de acuerdo. Dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes, Especial de Cuentas y Régimen Interior. La Comisión Informativa Municipal de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes, Especial de Cuentas y Régimen Interior, en su sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2022, dictaminó favorablemente por unanimidad, 12 del total de 12 de la siguiente propuesta de acuerdo, cuya parte de la dispositiva dice así. Primero, aprobar el plan de medidas antifraude de este Ayuntamiento, que se incorporará como anexo a este acuerdo. Segundo, publicar el texto íntegro del referido plan en la sede electrónica municipal, portal de transparencia, así como su acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la provincia para el general conocimiento. Tercero, remitir dicho documento, una vez aprobado, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por medio de correo electrónico habilitado para tal fin. Bien, interrupciones. Si las hubiere, doña Carmen. Buenos días. Bueno, pues, con este plan sabemos que se da cumplimiento a lo previsto en la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 10.30.20.21, del 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y con su aprobación reforzamos, de alguna manera, las medidas de nuestro Ayuntamiento en la lucha contra el conflicto de interés, el fraude y la corrupción. Sabemos, y así se dijo en la comisión, que es de obligado cumplimiento al haber recibido este ayuntamiento una subvención de 62.886,20 euros para la contratación de tres jóvenes desempleados. Y está contemplada dentro del programa de primera experiencia profesional de las administraciones públicas. Son ya varios los ayuntamientos de la provincia que tienen este plan, bueno, pues, que nos cito a modo de ejemplo, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Villamayor, Peñaranda de Bracamonte, Béjar, Soto Sorrano. Y, bueno, me consta que muchos de ellos están ya elaborando también el plan por haber recibido este tipo de subvenciones. Es un documento técnico, no admite discusión, por lo tanto, vamos, nuestro voto, como ya dije en la comisión, va a ser favorable. Y, sobre todo, bueno, pues sí que me llama mucho la atención y me gusta una de las medidas que se completa contra el fraude y que está al alcance de todos. Y es ese buzón antifraude dentro de una de las medidas tomadas, que ya consta también en la página de muchos ayuntamientos, en la que cualquier vecino o cualquier persona puede notificar las sospechas de fraude que pueda tener y las presuntas irregularidades a este respecto. Evidentemente, no me queda, vamos, queda evidente que mi voto va a seguir siendo positivo. Muchas gracias. Bien, ¿alguna intervención más? La concejala, delegada, tiene la palabra. Buenos días, alcalde. El 8 de agosto se creó un grupo de trabajo para la elaboración del plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Santa Marta. La guía que se ha seguido para la elaboración de dicho plan y que luego, posteriormente, hemos adaptado a la realidad de nuestro municipio ha sido una plataforma contratada con anterioridad a la fecha anteriormente mencionada, el 8 de agosto, las diferentes guías que están editadas para este fin, por parte de la FEN o por parte de la FREN, y la legislación aplicable a dicho plan. El primero de los pasos que realizó el grupo de trabajo fue la realización de una autoavaluación con los objetivos marcados por la ley, de la cual se generaba un borrador del plan, donde aparecían los diferentes conceptos, objetivos, indicadores que recogían el plan. Se generó un documento de aproximadamente 160 páginas, el cual luego, a posteriori, tuvimos que ir modificando y adaptando a la realidad del municipio. Dicha autoavaluación estaba enfocada, única y exclusivamente, para las medidas antifraude. De esta evaluación se generó, como os decía anteriormente, un documento que, posteriormente, se fue modificando y redactando para dar el documento definitivo que traemos a pleno. El plan está compuesto por una introducción, donde aparece un resumido de dónde parte la idea de este plan. El ámbito de aplicación, que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, es dentro del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Y para la gestión de los proyectos financiados por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La estructura organizativa de la Comisión Antifraude está compuesta por cuatro técnicos, que están marcados por la propia ley, y un representante político, el alcalde o en quien delegue. La duración del plan es indefinida. No hay un tiempo concreto de durabilidad, ya que es un documento vivo, como os dije, en la comisión, el cual se puede ir modificando, dependiendo de cómo vaya modificando la ley o las necesidades del Ayuntamiento. Está el apartado de conceptos, donde aparecen claramente explicados los diferentes conceptos que están vinculados a este plan, lo que es un conflicto de interés, lo que se entiende por fraude, corrupción, el ciclo antifraude, las banderas rojas y la matriz de los riesgos. Se hace referencia a la normativa en la cual está basado este plan. Y luego aparecen siete anexos, que son los documentos, por decirlo de alguna manera, propios de este Ayuntamiento y que se adapta a la realidad de cada Ayuntamiento, que es el Código Ético y de Conducta. Una declaración institucional. Las medidas seleccionadas, que son la prevención, la detención y la persecución de un posible fraude. Las banderas rojas, que son los indicadores que nos marcan si puede haber o no un fraude en alguno de los proyectos que se lleven a cabo. El test de evaluación y de riesgo, que es lo que os decía previamente, que sí que lo hemos dejado reflejado en el plan para que se pueda ver. Referencias, principios y criterios de gestión. Y el último anexo son los modelos de declaración que se tienen que firmar por las personas implicadas. Y por mi parte nada más. Bien, pues procedemos a la votación, si les parece bien. Votos a favor de la propuesta de acuerdo. Queda aprobada por unanimidad. 2.1.4. Expediente 3.078-2022. Propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 25, reguladora de la tarifa por prestación de servicios en la escuela infantil municipal. Nos da la propuesta de acuerdo. Dictamen de la Comisión Informativa, Economía, Hacienda, Contratación y Bienes, Especial de Cuentas y Régimen Interior. La Comisión Informativa Municipal de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes, Especial de Cuentas y Régimen Interior, en su sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2022, dictaminó favorablemente por 11 votos a favor. 7.7 del Grupo Municipal Popular, 3 del Grupo Municipal Socialista y 1 del concejal de Izquierda Unida y del Grupo Municipal Mixto. Ninguno en contra y una abstención de la concejala de Santa Marta decide del Grupo Municipal Mixto. El total de 12. La siguiente propuesta de acuerdo, cuya parte dispositiva dice así, primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 25, reguladora de la tarifa por prestación del servicio en la escuela municipal infantil de Santa Marta de Tormes, en los siguientes términos. Artículo 3. Cuantía. La cuantía de los precios privados regulados en esta ordenanza se satisfará con periodicidad mensual y será la especificada a continuación. De cero a dos años, asistencia en horario de apertura del centro, máximo ocho horas por alumno y mes, 155 euros mes, y precio por servicio de comedor, desayuno 10 euros mes, comida 35 euros mes y merienda 27 euros mes. De dos a tres años, primero, jornada escolar de cinco horas, según horario general, gratuito. Segundo, servicio de madrugadores y tardes en el cole durante el calendario escolar oficial, máximo tres horas, 58,12 euros mes. Tercero, meses no incluidos en el calendario escolar, julio y agosto, máximo ocho horas, 155 euros mes. Cuarto, periodos de vacaciones y festivos dentro del calendario escolar, navidad, semana santa, carnavales y cualquier otro periodo que se establezca como no lectivo dentro del calendario oficial de educación, cinco horas al día, 4,85 euros día. El desayuno será también 10 euros mes, la comida 35 euros mes y la merienda 27 euros mes. El precio a pagar será calculado, por tanto, por todo el periodo vacacional no lectivo del calendario oficial del mes que corresponda y en los días en que el centro permanezca abierto, sin que pueda prorratearse por días. 3.1. En las tarifas recogidas en el presente artículo se incluye el porcentaje que corresponde al impuesto sobre el valor añadido. 3.2. Se cobrará al usuario por el servicio de escolaridad con carácter obligatorio, siendo opcional los servicios de comedor. 3.3. El precio por los servicios de comedor se cobrará cuando el alumno haga uso de los mismos y por mes completo. 3.4. En la tarifa de escolaridad de 155 euros para alumnos de cero a dos años durante todo el periodo de apertura del centro educativo y para los alumnos de dos a tres años durante los meses de julio y agosto, está incluido el servicio de ampliación de horario, madrugadores y tardes en el cole. 4.5. Disposición final. La presente ordenanza aprobada en pleno del Ayuntamiento entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tendrá efectos desde entonces permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Se incluye como anexo el texto definitivo y completo de la citada ordenanza con las modificaciones referidas. 5. Exponer al público el presente acuerdo provisional en el tablón electrónico municipal, en el portal de transparencia municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia durante treinta días hábiles, contado a partir de la publicación del último de los citados anuncios, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 3. Finalizada la exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación de la ordenanza, no obstante, en el caso de que no se hubiera presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 4. Publicar el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado definitivo en su caso, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón electrónico municipal y portal de transparencia, sin que entre en vigor dicha modificación hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Muy bien, gracias. Intervenciones, si las hubiere, don Diego. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues aprobamos una modificación de la ordenanza que, según se nos explicó en la Comisión de Hacienda, busca adaptarse a la nueva situación que establece la gratuidad de la educación infantil en la etapa dos o tres años. Se nos dijo también que así se clarificaba la normativa y que, en términos generales, no cambia nada más para las familias, que, en definitiva, es lo importante. Desde Izquierda Unida votamos a favor porque, aunque el precio del servicio sin la bonificación puede resultar algo caro, una vez que se aplican las correspondientes bonificaciones, el precio de este servicio es más bajo y accesible. Además, si la ordenanza no cambia nada más respecto a años anteriores, no hay motivos para oponerse. Sin embargo, hubo una pregunta de Carmen en la comisión que me hizo pensar y que me hace insistir en la defensa que hace Izquierda Unida de los servicios públicos al considerarlos más eficientes. Carmen preguntaba por qué el intervalo de las tres horas que no cubre la gratuidad cuesta 58 euros y en otros centros infantiles gestionados por la Junta u otros ayuntamientos el precio es más barato. La señora Chabela de la Torre respondió que es el precio que la empresa estima que debe cobrar para mantener el equilibrio financiero. Y, claro, yo me pregunto que uno siempre piensa que hay servicios básicos, como puede ser agua, luz, gas, sanidad y educación, que desde Izquierda Unida siempre hemos defendido que tienen que ser 100% públicos, aunque esto suponga un coste para las Administraciones. Servicios como el agua, la luz y el gas producen grandes beneficios, ya lo hemos visto estos meses, con los beneficios de las empresas. Sin embargo, hay otros servicios, como puede ser sanidad y educación, que a priori y por defecto no producen beneficios, y todo lo contrario, pueden suponer costes. Y, aún así, hay empresas que entran a invertir y sacan rentabilidad y beneficios con su externalización. Si no, ¿cómo se explica que el precio de la Junta de estas tres horas tenga un precio más barato que el que ofrece el centro infantil de Santa Marta? Estamos hablando de equilibrio financiero o de beneficio. Por eso, desde Izquierda Unida, aún votando a favor de esta ordenanza, proponemos que se estudie la posibilidad de municipalizar este servicio en un futuro cuando finalice el contrato. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Diego. Al margen de la intervención de la concejala, que te dará cumplida respuesta. Mira, si algo nos ha permitido observar el estudio que durante todo el mes de agosto hemos realizado, y con carácter preferente, creo que vamos a ser el primer municipio que modifica la ordenanza. Es, precisamente, el buen precio que tiene la Escuela de Santa Marta de Tormes. Y en el precio de escolaridad de 155 euros contemplado, que originalmente era de 165 y se bajó 10 euros, con municipios de nuestro entorno, es de difícil comparación para cubrir las ocho horas que estábamos cubriendo íntegramente. Otros municipios tienen una tarifa sustancialmente mayor, municipios semejantes al nuestro, para cubrir seis horas. No quiero dar nombres, pero es que lo hemos estudiado. Otros municipios mantienen una tarifa sustancialmente mayor a la nuestra, de tal manera que el servicio en Santa Marta es un servicio muy ajustado. De hecho, yo diría que me atrevería a decir que incluso leonino para el concesionario. Me lo atrevería a decir, y lo digo públicamente, que es un poco arriesgado decirlo, pero es así, porque lo hemos estudiado y está contrastado. Lo que le dijo Chávera de la Torre, que creo que le diría al final de la intervención, es que la referencia que utiliza la Junta de Castilla y León será aplicable, en todo caso, para la Junta de Castilla y León, no para servicios como el municipal, que no pueden tener un servicio de profesores contratado, como la mayoría de guarderías de entorno. Yo no conozco guardería de municipios que tengan profesores en plantilla, sino que lo tienen normalmente gestionado por un tercero que es un profesional de la materia. Normalmente esto es así, porque nosotros somos un ayuntamiento, no somos la Junta de Castilla y León. Y entonces, la referencia que te está diciendo Chávera es que el equilibrio económico-financiero del contrato en una concesión, que es lo que sucede en todos los ayuntamientos de nuestro entorno, repito, yo no conozco, puede haber alguno, digo que no, pero yo no conozco de los grandes municipios de nuestro entorno semejantes a Santa Marta que tengan profesores en plantilla, que no existen, que mantengan un precio semejante al de Santa Marta, que es el precio más competitivo de la provincia, me atrevería a decir, en relación al número de horas del servicio y en relación a la calidad del servicio y a la prestación del servicio. De tal manera que lo que se está manteniendo es un servicio de calidad a un precio más que ajustado y a quien precisamente se está exigiendo es al concesionario. O sea, que eso de beneficiar a terceros, todo lo contrario, en este caso todo lo contrario. Me permitiría aconsejarte que elevaras y hicieras una mirada, no lo podemos hacer juntos si quieres, y vieras como municipios muy semejantes a los nuestros no mantienen este tipo de servicio en la prestación que te estoy referenciando, en las horas que nosotros estábamos realizando el servicio. Ocho horas, 155 euros de escolaridad. Ocho horas. No seis. Bien. Doña Carmen. Hola de nuevo. Bueno, pues yo ya expresé en la comisión el motivo de mi abstención. Por supuesto, esto no significa que vaya a votar en contra de la gratuidad de la enseñanza en esta franja de edad de dos a tres años y, de hecho, no voy a votar tampoco en contra de la modificación de esta ordenanza. Pero sí quiero dejar constancia de que no estoy a favor de los programas madrugadores y tardones, de los precios de estos programas. De ahí mi abstención. Que además voy a también, porque sí, sí que yo me he informado, he mirado precios de otros municipios y los voy a hacer costar aquí. Discrepo totalmente también con lo que dijo la concejala de Hacienda en la comisión de que estos precios, la bajada de estos precios, podía significar incluso el cierre de la guardería. Hombre, ni son tantos, yo creo, los alumnos que utilizan este servicio, ni es tanto la rebaja que pueda suponer la ruina de la empresa que la gestiona. Entiendo su justificación de esta postura, pero, en fin, no lleguemos a estos extremos. Además, no olvidemos que la gratuidad de este servicio no la asume la empresa externa que la gestiona, la asume la Junta. Es obvio y, por lo tanto, la empresa ni se va a arruinar ni va a perder ni un céntimo con la gratuidad de esta franja de edad, de dos a tres años. Yo, en lo que incidía, era en el precio del programa madrugadores y tardones. Y vuelvo a incidir. Por este precio, aquí en nuestra escuela municipal, se cobra y se va a cobrar 58,12 euros al mes por este servicio. Y discrepo de lo que ha dicho el señor alcalde, porque sí que es verdad que yo sí que me he informado lo que se está cobrando por este servicio concreto en municipios de la provincia y he visto que es de los más caros de los que yo he mirado, que voy a citar. Los precios, como decía ya Diego, establecidos por la Junta, son de 16 euros al mes y tres si era un servicio diario. Los centros, sí que es verdad que recoge esta orden, que los centros podrían establecer unas tarifas. Así lo dice el decreto. Dejaba un poco de libertad a los centros a la hora de cobrar esta tarifa. He hecho un repaso, como dice el señor alcalde y como le instaba a Diego que lo hiciera, y yo he visto escuelas municipales que voy a citar. Por ejemplo, la escuela municipal de Villares cobra por este servicio, madrugadores y tardones, 9 euros. La escuela municipal de Carrascal de Barregas, 15 euros, 25 si se utilizan los dos servicios, madrugadores y tardones. La escuela de Rijuel, 20 euros. La escuela municipal de Monterrubio, 35 euros. La escuela municipal de Peñaranda es una de las más caras, junto con la de Doñinos, pero Peñaranda son 45 euros y Doñinos, 50. La de Alba de Tormes, que se va aproximando también en precio, pero 46,29 euros. Muy lejos de los 58,12 que señala la ordenanza de nuestro municipio. Fíjate, incluso en colegios concertados es más barato este servicio. Cito a modo de ejemplo, por no extenderme demasiado, Trinitarias, que cobra por este servicio 27,22 euros. Y Salesianos, 44 euros. Son empresas que no se arruinan. Cito también Maestro Ávila, por poner otra también cercana a nosotros, que cobra 27 euros por este servicio. Hombre, yo también, como dijo Diego, me gustaría que se recapacitara y se ajustaran mucho más los precios de estos programas. He visto más, he visto más, pero no me voy a extender. Cito unos pocos, un poco también contestando a lo que ha dicho David Mingo, de que es el más barato. No, y de verdad que he estudiado muchas. He estudiado la mayoría de nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, pues he estudiado la modificación. La verdad es que la modificación tampoco es tanto de la ordenanza. Y lo que sí vemos, pues bueno, podemos entender lo que alega la concejala Carmen. Pero creemos que también hay que valorar, yo como experiencia de comercial, creo que no solo hay que valorar el precio. A veces también hay que valorar los servicios que se dan y cómo se dan. Entonces, yo lo que sí pido, que nosotros vamos a apoyar la modificación, y lo que sí pido es que se controle muy mucho el servicio que se da. Yo creo que es más importante que la variación que estamos haciendo en la ordenanza. Simplemente eso. Muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente tienes razón. Lo que pasa es que se mezclan conceptos. Para empezar, esto es una escuela infantil, no es una guardería. Es que ya tiene una relación diferente. Y lo que yo he dicho es así. Es decir, y comparativamente con municipios en nuestro entorno, semejantes a nuestras condiciones y a nuestra población, somos la guardería que tenía las tarifas más baratas. Que no estamos hablando de esto. Que de lo que estamos hablando es de que se bonifican cinco horas obligatorias de las ocho que nosotros tenemos establecidas. Porque si tú haces un cálculo por hora de la tarifa de escolaridad repartida entre las ocho horas, somos, y seguimos siendo, ahora claro, ahora más, porque la gratuidad es de nueve a dos horas. Pero en el cálculo que se hace del estudio económico de la tarifa, y para municipios de nuestro entorno, semejantes a Santa Marta de Tormes, evidentemente, era la tarifa más económica de todas las que estudiamos. Y esto es constatable y comprobable. Para cerrar el turno, tiene la palabra la concejala Chávez Arturri. Gracias, alcalde. A ver, yo creo que, como bien decía el alcalde hace un momento, estamos mezclando conceptos. Realmente, lo que estamos haciendo ahora no es modificar la ordenanza. Estamos adaptándola para una mayor aclaración en un contexto nuevo en el que la Junta de Castileón, por una orden de la Consejería de Educación, ha establecido una gratuidad para un tramo de edad muy concreto, en un horario muy concreto y para un periodo de tiempo también muy concreto. Entonces, lo único que estamos haciendo es adaptarla. Los 155 euros que se pagaba y que, en algunos casos, se sigue pagando por escolaridad en la Escuela Municipal Infantil de Santa Marta, como bien dije, es el resultado de un estudio que no hace la empresa, señor Calderero, o sea, no lo hace la empresa, lo hace el ayuntamiento, porque es obligación del ayuntamiento calcular ese precio que garantiza la estabilidad y el equilibrio económico-financiero de un contrato. Se hace y sale ese valor de 155 euros. Bueno, como bien dijo el alcalde, eran 165 y, posteriormente, se bajó a 155. Al que luego se le aplican un montón de bonificaciones con las que estoy convencida, pero lo podemos hacer, doña Carmen, que, al final, si nos ponemos a calcular lo que efectivamente pagan los padres en el municipio de Santa Marta de Tormes por este servicio y lo que se paga efectivamente en otros municipios comparables, y, si quiere, yo me ofrezco hacerlo con usted, estoy convencida de que la situación en Santa Marta de Tormes es bastante ventajosa en cuanto a este servicio. Pero, como estoy diciendo, es una adaptación y cualquier otra modificación que se haga al margen de esa adaptación sería una discriminación negativa con respecto al resto de padres y familias que tienen niños de 0 a 2 años. Claro, si nosotros no aplicamos esa regla aritmética que se ha aplicado para determinar los precios de los servicios de madrugadores y tardes en el cole y el precio hora que se paga en esos días, que coincide, a lo mejor, con periodos vacacionales, pues estaríamos discriminando negativamente a las familias que siguen pagando sus 155 euros con las bonificaciones correspondientes. Por eso, yo insistí mucho, no es una modificación, es una adaptación. El precio es el que es, 155, que, insisto, es el que garantiza el equilibrio económico-financiero del contrato y, si no, pues evidentemente no habría ninguna empresa que quisiera prestar ese servicio porque los números no cuadran. A partir de ahí aplicamos unas bonificaciones con las que, repito, seguramente la situación de aquí de Santa Marta es bastante ventajosa con respecto a otros municipios comparables y, además, garantizamos una equidad fiscal con el resto de familias que no entran dentro de esa gratuidad de la Junta de Castilla y León. Y, por lo demás, yo, como digo, pues estoy dispuesta, doña Carmen, siquiera, que nos sentemos a hacer los cálculos que sean necesarios y las valoraciones que sean necesarias. Muchas gracias. Voy a ser breve. Simplemente decir a Chabela que no mezclo conceptos. Entiendo esa valoración, esa adaptación que se ha hecho. La entiendo, estoy de acuerdo. Efectivamente, había que hacerla porque se establece un sistema de gratuidad para una franja de edad de dos a tres años. Y valoro que se haga y, además, que es de justicia que se haga. Lo que yo valoro son dos programas concretos que son los que he comparado con otros servicios y que, hombre, he hablado con gente y están contentos con estos servicios. Estoy valorando, objetivamente, esos dos programas que quedan, que son madrugadores y tardones. Yo entiendo que ellos lo quieran justificar, pero es verdad que estos servicios en estos municipios, que son también escuelas municipales y, además, son precios sacados de las ordenanzas, son los que motivan mi abstención en esta modificación. Y no estoy hablando de los días generales. Estoy hablando solo de los días lectivos. Los días que no se corresponden dentro del calendario escolar entiendo que se cobre el precio que se estaba estableciendo en la guardería, en la escuela municipal, porque así está establecido y el precio de estos dos programas. Pero sigo diciendo que es de los más caros de la provincia de Salamanca. Y sí, sí, nos sentamos, no tengo ningún inconveniente, pero os puedo asegurar que me la ha estudiado en profundidad este tipo de intervención. Muchas gracias. Bien, gracias, Carmen. Yo, en fin, tampoco puedo ser esto un objeto de debate, porque la ordenanza no da más. Pero es que, hasta donde tengo información, la ordenanza de escolaridad contemplaba ocho horas de escolaridad, de tal manera que el programa de tardones y madrugadores no existía como tal en el ayuntamiento. Es decir, estaba dentro de la tarifa de escolaridad de 155 euros. Entonces, ¿qué se aplica? Que al aplicar gratuidad a cinco horas, que es lo que le ha venido a decir también Chávera de la Torre, las otras tres horas tienen un precio hora. Un precio hora que da como resultado los 55 euros, evidentemente. Que, además, no conviene tampoco ni fraccionar ni disgregar, porque empezamos a generar unas situaciones que pueden, además, establecer discrepancias entre usuarios. ¿A qué se refería Chávera de la Torre? Que lo dice bien. Hombre, que ya se ha anunciado que para el próximo año la gratuidad va a ser de uno a dos años, creo recordar. O sea, que nos va a volver a pasar. Pero, claro, en este momento no lo son. Ni para de cero a uno, ni para de uno a dos. Entonces, si también se establece la gratuidad en la franja que antes estaba contemplada de escolaridad, de 155 euros, tres horas, y ahora también será gratuita, dirán los padres de cero a uno y de uno a dos. Oiga, ¿y qué pasa con nuestros niños? Que no son de Santa Marta. ¿Qué es lo que estamos intentando trasladar? Que es una cuestión de sentido. No sé si es la expresión de sentido común, pero sí de un sentido práctico y justo. Entonces, bueno, pues este es el resultado de ese análisis y de ese estudio que yo creo que se ajusta de la mejor manera posible a que la gente reciba el beneficio sin perjudicar a otros. Sin más. Procedemos, si les parece, a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? Son 15 votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Una abstención. Bien, pasamos al punto cuarto. Cuatro, dos, mociones ordinarias. Cuatro, dos, uno, a instancia del Grupo Socialista, sobre un plan de ayuda a deportistas locales. Si os parece, lee la parte dispositiva de la moción el señor secretario y tenéis la palabra. La moción tiene la siguiente parte de dispositiva. Uno, iniciar un estudio de viabilidad para poner en funcionamiento un plan de ayuda a deportistas locales, tanto en modalidad convencional como en capacidad adaptada, que puedan financiar en parte tanto los periodos de preparación como, posteriormente, los momentos de competición oficial e incluir algunos gastos que estos generan, viajes, materiales, etcétera. Dos, una vez aprobada la viabilidad de este estudio, incluir en los presupuestos municipales del año 2023 una partida presupuestaria para este objetivo. Tres, elaborar y establecer unos criterios y condiciones para acceder y optar a dicha ayuda subvención. Bien, Alejandro. Bueno, buenos días a todos y a todas. La moción que traemos hoy a pleno no es más que la de crear una línea de ayudas para deportistas locales que, de manera individual, destaquen en su disciplina deportiva. Desde hace unos años hasta aquí, vamos viendo como destacados deportistas que trabajan y compiten en su día a día van llegando a competir en competiciones de niveles superiores a la provincia, como pueden ser competiciones autonómicas, nacionales o incluso internacionales. Me atrevería a mencionar el caso de Carlos Alcaraz, tenista joven que a día de hoy ha colocado el nombre de su municipio, el Palmar, en todas las portadas deportivas gracias a su trabajo y dedicación deportiva. Pero en la provincia de Salamanca tenemos también ejemplos, como el de la karateka Mireia Bejarano, que los campeonatos europeos de karate celebrados en Praga el pasado mes de junio consiguió un bronce poniendo a su localidad Vegas de Domingo Rey, una localidad de solo 23 habitantes en el mapa. Pero no hace falta irse muy lejos, puesto que aquí en nuestro municipio también tenemos destacados deportistas, como son varios judokas y atletas, entre otros, que han conseguido importantes triunfos a lo largo de los años en diferentes competiciones a niveles autonómicos y nacionales. Somos conscientes que ya desde el Ayuntamiento se apoya a los clubes deportivos, pero dichas ayudas quedan principalmente para el funcionamiento y la gestión de dichos clubes. Pero, ¿qué pasa con los deportistas que practican un deporte individual o minoritario? ¿O qué pasa con los deportistas que, perteneciendo a un club deportivo, destacan de manera personal? Pues ahí es donde queremos, con esta moción, apoyar y apostar por el talento joven, de una manera sana, como es con el deporte, y que tras ese estudio de viabilidad que pedimos en los acuerdos de esta moción, poder hacer más llevadera la competición y participación en los diferentes torneos y campeonatos. La preparación de un campeonato conlleva importantes horas de trabajo y dedicación, pero también un importante costo económico si sumamos materiales, viajes, manutención, etc. Por ello, con esta ayuda que queremos que se ponga en marcha, podamos ayudar a los bolsillos de esos deportistas con una beca subvención para que, por falta de apoyos, no se vean abocados a dejar de competir. Disponemos en el Ayuntamiento de Coordinadores Deportivos, clubes y entidades que nos pueden ayudar, dado que conocen mucho mejor a las personas que realizan prácticas deportivas, a realizar ese estudio de esos deportistas que, por sus logros y méritos, puedan ser objetores de dicha beca. Sabemos que llegar a lo más alto es un privilegio reservado a unos pocos, pero no por ello debemos de mirar a otro lado y no ayudar y apoyar a nuestros deportistas. Todo deportista que realiza cualquier práctica deportiva, cuando consigue un triunfo, estamos convencidos que también siente que en ese triunfo está representando a su municipio y es por ello que debemos sentirnos orgullosos, pues de esa manera también se pone en el mapa el nombre de nuestra localidad con los beneficios que eso pueda conllevar. El objetivo que el Partido Socialista propone en esta moción que estamos debatiendo es la de ayudar económicamente a esos deportistas locales que cumplan con los requisitos que así se establezcan, como puede ser el de estar en padrón a la localidad, puntos obtenidos en diferentes competiciones, etc. Por todo ello, pedimos el voto favorable a esta moción de todos los grupos de la Corporación Municipal que, si sale adelante, desde ahora mismo el Grupo Municipal Socialista se pone a disposición de este Ayuntamiento, como así lo ha hecho siempre, para colaborar y ayudar en la creación de esas bases y todo lo que conllevaría poner en marcha esta dicha línea de ayudas. Por todo ello, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Intervenciones y las hubiere. Don Diego. Gracias, alcalde. Bueno, pues sobre la moción que nos presenta el Grupo Socialista, empiezo mi intervención, como siempre, adelantando el sentido de mi voto, que, lógicamente, será favorable. Como bien dice la argumentación que nos presentan, hacer cualquier tipo de actividad deportiva siempre es beneficioso para las personas, sea cual sea su condición, su nivel y el tipo de deporte que se practica. También es cierto que, cuando es afición deportiva, se evoluciona a deporte federado, el esfuerzo y el gasto que se tienen que asumir también es mayor, como puede ser, ya ha dicho Alejandro, material, desplazamientos, en algunos casos, adquiler de instalaciones, etc. Por no hablar del tiempo medido en horas, que hay que dedicar y, muchas veces, que está condicionado por tener una actividad laboral con su correspondiente jornada. Que desde el Ayuntamiento se debe apoyar al deporte y a los deportistas de Santa Marta creo que es algo que todos tenemos claro. El ejemplo principal lo tenemos con los clubes federados, como, por ejemplo, fútbol y baloncesto, a los que cada año les asignamos una partida presupuestaria para ayudarles a subvencionar sus gastos. También lo ha dicho Alejandro antes, la mayoría de veces, la gran parte de la atención y las ayudas se centran en deportes de equipo y en deportes mayoritarios, dejando más de lado deportes individuales, como puede ser atletismo, judo, tenis y un largo, etc. He estado ojeando datos sobre la relación que existe entre deporte y subvenciones y he encontrado cosas interesantes, como que la mayoría de los buenos resultados en Juegos Olímpicos que ha tenido un país coinciden con el año en el que han organizado las Olimpiadas. Por ejemplo, Barcelona 92 fue el mejor año para España, pero también lo fueron para los británicos en 2012 y para los brasileños en 2016. Estos buenos resultados no salen por arte de magia, sino más bien son gracias a becas y subvenciones como el planado que becaba a los deportistas de élite desde varios años antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y esto les permitía dedicar el tiempo íntegramente en su preparación, como cualquier otro trabajador de cualquier otra profesión. La moción que nos propone el Grupo Socialista no es evidentemente tan ambiciosa, pero guarda cierto paralelismo. Si desde el Ayuntamiento estamos ayudando a clubes federados, ¿por qué no apoyamos también a deportistas federados de Santa Marta que practican deportes individuales? Sabemos bien que, como bien dice la moción, que a la élite solo llega una pequeña parte y si llega el caso recibirían ayudas y financiación de entidades públicas y privadas que superarían con mucho las que puede ofrecer este Ayuntamiento. Creo que aprobando esta propuesta no hacemos que los deportistas federados de Santa Marta puedan vivir de su deporte, pero sí que estaríamos sufragando una pequeña parte de sus gastos y lo estaríamos equiparando a deportistas federados de cualquier otro sector de la población que ya reciben subvenciones, como pueden ser ayudas deportivas, ayudas sociales o ayudas culturales. Por lo tanto, creo que es justo que se estudie cuánto dinero podría ofrecer este Ayuntamiento para crear esta partida de subvenciones y becas y que se estudie también a qué deportistas se puede ofrecer. Sobre el segundo y tercer punto, también estamos a favor. Como decía anteriormente, no debe suponer demasiado trastorno para este Ayuntamiento estudiar la creación de un capítulo o un concepto de subvenciones financiado con excedentes de otras partidas que puedan sobrar este año y fijar unos criterios para conceder estas ayudas, que al igual que se hace con clubes, asociaciones y colectivos de Santa Marta. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Diego. Don Pedro. Gracias. Bueno, mi voto a esta moción va a ser favorable, pues como no podía ser de otra manera. Son... Ay, perdón, ¿no me has dado la voz? No, 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 me he confundido yo. Lo haces bien. No, no, adelante, adelante. Disculpa, yo iba a lo mío. Perdón, perdón. No, no, me he confundido yo. Lo siento, Carmen. Adelante, adelante. Carmen, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Nada, que me he confundido yo. Perdóname. Carmen, continúa, continúa. Carmen, sí, sí, sí. Ya me corta. Perdona, eh. Disculpa. Bueno, disculpar, pero he visto mover la cabeza, David, y he pensado que me dabas la voz. Disculpa, que me he confundido. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, decía eso, que mi voto a esta moción, que va a ser favorable como no podía ser de otra manera. Son muchas las propuestas que desde nuestra agrupación hemos presentado a este pleno para favorecer la práctica de cualquier deporte en nuestra localidad. Y, efectivamente, lo decía Alejandro, lo decía Diego, la práctica de cualquier deporte conlleva muchos gastos adicionales al mero entrenamiento que no todas las familias pueden soportar. Como, por ejemplo, cito, por poner algunos solo de los gastos a los que me estoy refiriendo, licencias, desplazamientos, titulaciones, equipamientos, competiciones en otros municipios o provincias, cursos de capacitación, exámenes de grados en algunos casos, y un largo etcétera que podríamos seguir enumerando y que dificulta que muchos de nuestros grandes deportistas puedan dar un paso más adelante en competiciones de más alto nivel. Y es una buena idea, porque, afortunadamente, en Santa Marta tenemos muy grandes deportistas que están logrando grandes triunfos a lo largo de toda la geografía española, que están dejando el nombre de nuestro municipio en el podio más alto, a nivel nacional, a nivel provincial, pero, sobre todo, también muchos, muchos de ellos, y tengo datos, a nivel internacional. Tenemos que ayudar, tenemos que mimar a estos deportistas, a todas estas jóvenes promesas de nuestro municipio, porque, facilitándoles el poder desarrollar su actividad deportiva, contribuiremos a tener muchos más campeones en Santa Marta, a tener, además, nuestro municipio en el nivel más alto del deporte, no solo provincial o nacional, sino también en el deporte internacional, y, sobre todo, ayudarles a seguir, a que no pierdan, a que no dejen el camino esa ilusión, ese esfuerzo con el que están luchando día a día, desde edades que puedo asegurar de dos, tres años. Por mi parte, nada más. Buena idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Pedro. Buenos días de nuevo. Para el ayuntamiento de nuestra ciudad, y, en especial, para la Concejalía de Deportes, debe ser una prioridad la preocupación por las condiciones particulares en las que todos nuestros deportistas desarrollan su labor, procurando ayudar progresivamente en la incorporación para cada disciplina, en particular de aquellos medios y profesionales que faciliten y aseguren el continuo crecimiento personal y competitivo de nuestros deportistas. Actualmente, a través de la Concejalía de Deportes, están habilitadas ayudas tanto a nivel de concurrencia competitiva como mediante ayudas directas a través de convenios. Entendemos en Ciudadanos Santa Marta que, además de estas ayudas tan fundamentales para la promoción y el mantenimiento de nuestro deporte, es también necesario el estudio de nuevas líneas de ayuda para deportistas de élite con resultados contrastados a nivel nacional e internacional, cuyos logros deportivos y realidad particular los puede hacer merecedores de una proporcionada ayuda económica que asegure o facilite el correcto de cada uno de sus proyectos deportivos. Por tanto, y por lo expuesto, vamos a votar favorablemente esta moción. Gracias. Muy bien. La Concejal de Deportes tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. En la exposición de motivos de la moción aparecen diferentes conceptos y niveles de reconocimiento de los diferentes deportistas a los que ustedes proponen para el estudio y para la posible beca. Hablan, en primer lugar, de los deportistas de alto nivel, a los cuales ya están becados a nivel nacional por el Consejo Superior de Deportes y pueden acceder a diferentes becas. Leo literalmente lo que aparece publicado en la página del Ministerio de Educación y Cultura. Los deportistas españoles pueden recibir ayudas económicas de diferentes instituciones públicas o privadas. Clubes, federaciones, comunidades autónomas, Consejo Superior de Deporte, Comité Olímpico, Comité Paralímpico Español, etc. En el ámbito del Estado, Consejo Superior de Deportes, existen actualmente los siguientes programas de ayudas económicas a los deportistas. Ayudas del Consejo Superior de Deportes por los resultados deportivos. Apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones internacionales. Estas ayudas deben ser, tanto una como otra, solicitadas por las federaciones deportivas de cada disciplina. Ayudas para fomentar la protección social de los deportistas de alto nivel, sufragando el coste de sus cuotas de la seguridad social. Programas TIN España Élite. Programa ADOP, que concede becas a deportistas y sus entrenadores para el apoyo y la preparación paralímpica. Asimismo, y a través de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, concede a las federaciones españolas, se le financian programas propios de becas y ayudas en aquellas que los tengan desarrollados. En segundo lugar, ustedes hablan de deportistas no profesionales, federados, de los cuales también entrarían en la convocatoria, o por lo menos en el estudio. La mayoría de los deportistas en este país, que entrenan y que compiten, están federados. Aproximadamente, no es un cálculo aproximado, en Santa Marta, con una población de 15.000 habitantes, contaríamos ahora mismo cerca de 6.000 deportistas federados. Se federan hasta los niños de 5 o 6 años. Lo cual sería casi inviable para las arcas municipales. Desde el equipo de gobierno, no nos queda muy claro en la exposición de motivos a quién tendrían que ir destinadas a estas becas. Sea a los deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, los cuales ya os he comentado que ya tienen financiación por otras vías, o por el contrario, ustedes quieren que se incluyan a todos los deportistas federados que hay en el municipio. Este equipo de gobierno, los anteriores, han apostado por lo que realmente es competencia de las entidades locales, y así se recoge en la Ley 3.019, del 25 de febrero, de la actividad físico-deportiva de Castilla y León. Se centran en el deporte base y deporte para todos, en las instalaciones y espacios para la práctica deportiva y la adecuada cualificación de sus profesionales. Quedando muy lejos de las competencias de los deportistas y el deporte de alto rendimiento, y más aún de los deportes de élite o llamado deporte de alto nivel. Quiero recordar que actualmente el Ayuntamiento de Santa Marta, además ha sido hace poco, hace cesión de instalaciones de manera gratuita a cerca de 17 clubes, en los cuales compiten o entrenan, juegan, etcétera, etcétera, los niños de Santa Marta. Es una inversión bastante importante para este ayuntamiento, el cual le permite a los clubes y a los niños que acuden a esos clubes, pues a tener unas cuotas muchísimo más bajas de entrenamiento. Se invierte en todos los años en mantenimiento en nuevas instalaciones deportivas, pues el ejemplo de toda la zona de la raqueta que no existía anteriormente. Ahora mismo podemos dar cabida a todos esos deportistas de deporte de raqueta, la construcción del pabello María Santos para el baloncesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, expuesto todo esto, creemos que no parece razonable destinar recursos al deporte de alto rendimiento y de élite, mientras existen, como os he dicho, necesidades y propuestas que pueden mejorar la calidad de la práctica del deporte base y del deporte para todos, lo que ya estamos haciendo. Lo que se traduce en dirigir estos esfuerzos, como os decía, al mantenimiento de instalaciones, en nuevos espacios deportivos, actividades deportivas físicas y deportivas para toda la población en general y a incrementar la formación y cualificación de los profesionales en este sector. El deporte base es el principal objetivo en este municipio y ha quedado constatado en estos años, como os comentaba anteriormente, en cuestiones de inversiones, impulso de nuevos deportes minoritarios, por supuesto, tenemos más que mayoritarios. El apoyo directo a clubes para fomentar el deporte desde los más chiquininos, desde chupetines, desde niños de tres y cuatro años, la celebración de actividades deportivas. El grupo popular, como os decía, no entiende muy bien a quién quieren ustedes becar y no puede apoyar esta moción, porque no sabemos muy bien dónde tiene que partir este estudio. Gracias. Muy bien. Aquí simplemente nosotros estamos hablando de iniciar un estudio de viabilidad a cualquier deportista que pueda destacar. No creo que sea incompatible una ayuda con otra. Sabemos que hay 6.000, como has dicho, 6.000 federados en el municipio, pero hay, como hemos dicho, deportistas de base y deportistas que destacan un poco más. Al igual que se le hace un reconocimiento a ese deportista que ha destacado en un campeonato y se le reconoce en el propio ayuntamiento, ese es el que puede ser objetor de esa dicha ayuda para seguirle ayudando a que llegue a lo más alto. Es lo que estamos hablando. Para eso también, en el punto 3, elaboramos unas bases y unos criterios. Para eso es para, digamos, que llegue a los que puedan acceder a esa ayuda. O sea, si pedimos que esté en padrón en el municipio y no lo está, ese no va a obtener esa ayuda. Para eso pedimos establecer unos criterios. Creo que no es incompatible una ayuda con las otras y que hay que apostar también por los deportistas individuales, que no todo es equipos de un club de atletismo global en equipo, un club de fútbol o un club de baloncesto. Hay más deportistas que llegan a altos niveles y que podemos ayudarles. Simplemente es la idea de esta moción, una línea de ayuda un poco más directa a un deportista en concreto, por decirlo de alguna manera. Agradezco el voto favorable del resto de grupos, pero lamento el voto en contra del Partido Popular. Gracias, Alejandro. Sí, la cuestión, claro que podemos ayudar y a todo el mundo le ayudamos, a todo el mundo. Pero una cosa es asumir la competencia que le corresponde a otro. Por supuesto, es que no todo se puede asumir desde el Ayuntamiento por el hecho de que el Ayuntamiento pueda ayudar. Es decir, cuando se habla de deporte federado, se habla de deporte federado. Cuando se habla de alto rendimiento, se habla de alto rendimiento. Hombre, aquí creo que a alguien que quiera practicar deporte se le facilitan todas las posibilidades en las competencias que son municipales, que son las instalaciones básicamente, en que pueda tener esa posibilidad hasta en material, de la misma manera que se hace en música. A mí me gustaría recordar, por ejemplo, que si se practica el atletismo en Santa Marta, es porque este Ayuntamiento, y hablo como Ayuntamiento, ha construido una pista de atletismo. Que aquí no había atletismo, ¿eh? O sea, para practicar el atletismo lo primero es tener la pista. Luego ya está el deportista de alto rendimiento, o incluso el deportista que destaca. Pero difícilmente va a destacar cuando no hay ni dónde correr. Y eso sí es competencia municipal. Y eso sí lo estamos ejerciendo de manera directa. Oye, hemos creado una pista de atletismo en el Miguel Hernández, que primero era de asfalto. Y nos dice la gente que practica atletismo, que es deporte individual, por mucho que se federen en club. Oiga, que es que nosotros necesitamos un tatami. Pues se instaló el tatami. Y al año siguiente nos dijeron, oiga, que nosotros necesitamos vallas y colchonetas. Y se compraron las vallas y las colchonetas, que ahora, por cierto, se les tienen que acercar. Y al año siguiente nos dijeron, oiga, que no tenemos foso de salto. Y se generó un foso de salto. Pero lo mismo sucedió con el tenis. Aquí nadie jugaba al tenis, ni al tenis de mesa. Porque no había dónde jugar al tenis. Pues hemos generado la zona de la arqueta de la Fontana, tres pistas nuevas de tenis. Ahí están, a disposición de que el deporte individual se pueda desarrollar. Y se genera una escuela, cediendo un espacio, que por cierto, hace una labor, para eso que se habla de capacitados, o de necesidades de capacitación, como lo definís, capacidad adaptada, lo definís, que no hace nadie en Salamanca, la escuela de tenis de Santa Marta. No hace nadie en Salamanca lo que está haciendo la escuela de tenis de Santa Marta. No lo hace nadie en toda la provincia. De hecho, es un modelo piloto que veréis cómo va a tener mucho protagonismo en el futuro, para gente que tiene necesidades especiales. Nadie jugaba al pádel en Santa Marta. Y ahora puede haber gente que se federe al pádel en Santa Marta. En lo que son las competencias municipales. Hemos pasado de no tener ni una pista a tener ocho pistas de pádel. Oye, el judo. Pues el judo que existía, y creo que modestamente, posiblemente, siempre se pueda mejorar. No diré yo que no. Y que no hacemos las cosas perfectas, porque todo se tiene que mejorar y hay que seguir avanzando y mejorando. Pero en las posibilidades que hemos tenido, hemos ampliado el gimnasio de judo, hasta, desde mi modo de ver, hacer un gimnasio decente. Y un espacio decente, para que cada vez puedan trabajar mejor, capacitarse mejor, y desarrollar su propia actividad mejor, que nos parece bien. Y, ojo, sí financiamos. En muchas ocasiones, también a través de ayudas que constan en las asociaciones, y las ayudas que se dan a las asociaciones. Porque así se hace, además. Entonces, yo creo que lo que te dice, Silvia, es que el ayuntamiento no se aparta de ayudar, pero lo que no podemos es asumir lo que es la competencia de otros. Y la ayuda a deportistas que destacan tiene que ser competencia de quien tiene las mismas, que no es el ayuntamiento. A partir de aquí, pues estamos dispuestos, independientemente del voto de la moción, Alejandro, a que cualquier caso o causa o circunstancia que pueda ser estudiada, pues lo estudiemos. Siempre. Como siempre hacemos. Y si en algún momento tiene que ser de alguna manera específica, en alguna ordenanza, pues, ¿por qué no? Pero es que estamos hablando de competencias que no son municipales, hombre. Entonces, no puede siempre el ayuntamiento hacerse cargo de todo. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? Son siete votos a favor. ¿Votos en contra? Son nueve votos en contra. 442, a instancia de la señora concejala de Santa Marta de Ciudad del Grupo Mixto sobre el desarrollo de acciones contra el acoso escolar y el ciberbullying en Santa Marta de Tormes. José María, no sé si la propuesta de acuerdo, por favor. La parte dispositiva de la moción dice así. 1. Desarrollar, ahora recién empezado el curso escolar, una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad escolar y a la población en general, aprovechando el alcance de los portales municipales, redes sociales, espacios municipales y actos con alto grado de participación ciudadana, ya sean de tipo formativo, lúdico o deportivo. 2. Extender y adaptar el programa Aula sin Acoso a la enseñanza primaria. 3. Plantearnos la creación paulatina en espacios municipales de puntos de información sobre la identificación y o rechazo de este problema y de los recursos que el ayuntamiento brinda para afrontar estas situaciones. 4. Emprender acciones de formación interna para los empleados públicos y para aquellos padres que las soliciten, a fin de conocer quién y cómo se debe atender el problema del acoso escolar y el ciberbullying. 5. Trabajar estas acciones con la colaboración y apoyo de profesionales con capacidad y conocimiento de la sensibilización y de los cauces de socialización juvenil, sin olvidar a las asociaciones que trabajan este problema, tanto en nuestro municipio como en nuestra provincia. 6. Iniciar un estudio para el desarrollo de un plan municipal contra el acoso escolar y el ciberbullying, que contemple acciones informativas que sirvan para definir con claridad qué es el acoso escolar y el ciberbullying, a quién afecta, cuáles son los datos principales en nuestro municipio y qué medidas y acciones concretas se pueden desarrollar en Santa Marta. 7. Que desde el Ayuntamiento de Santa Marta mostremos de manera oficial nuestro rechazo al acoso escolar, manifestando nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Carmen. Gracias de nuevo. Bueno, pues para Santa Marta decide el acoso escolar y el ciberbullying siempre ha supuesto un problema en el que nuestro ayuntamiento debería comprometerse un poco más en acciones concretas, en colaboración con administraciones y colectivos. Así lo pedimos ya en una moción que presentamos al principio de este mandato y así lo hemos demostrado pidiendo puntualmente acciones a llevar a cabo el día 2 de mayo, que es el día mundial, como todos sabemos, del acoso escolar. Para nosotros creo que deberíamos avanzar un poquito más. Iba a decir porque resulta insuficiente y bueno, sin criticarlo, porque entre otras cosas lo hemos pedido nosotros año tras año, me refiero a teñir de azul en determinadas luces de lugares municipales durante el día que he señalado, el día 2 de mayo, o el programa Aulas sin Acosos de los Institutos, así como ir un poquito más, dar un paso más en acciones puntuales, que sé que se están llevando en determinadas aulas del municipio. Más adelante, además, señalaré el adelanto de la edad en estos problemas que tanto preocupan a muchos, a muchos padres y nos preocupan a muchos ciudadanos. Queremos dar un paso más porque es evidente que es necesario seguir tomando conciencia y medidas desde las administraciones, medidas encaminadas a la prevención, a la detención y a la eliminación del acoso escolar. Y estoy convencida que nuestro ayuntamiento debe ser protagonista activo en esa prevención. Creo que todos somos conscientes de que es un problema que requiere de una atención inmediata y que tiene efectos muy negativos tanto para los menores o adolescentes que lo sufren como para sus familias. Este problema, y todos lo sabemos, crea una situación extremada de angustia, ansiedad y de baja autoestima, además de otras consecuencias como la sensación de soledad, sentimientos de culpa, desesperación, inestabilidad emocional. En definitiva, otros factores que afectan al desarrollo social del menor, en su caso, o del adolescente que lo pueda sufrir. Es que no sé qué pasa. Y lo más grave es que todo ello puede llevar al peor extremo, que es la aparición de pensamientos suicidios para escapar de ese sufrimiento, como estamos viendo, desgraciadamente a diario, en muchas de las noticias de los medios de comunicación. Señalábamos en la exposición de motivos que la Asociación Salmantina de Ciberbullying, contra el bullying, atendió a más de 100 familias durante el año 2021. Según las estadísticas actuales, el tipo de acoso escolar más común en el último curso fueron los insultos, motes y burlas, con un porcentaje de un 89,5%. Las formas de acosar, lo hemos visto y lo estamos viendo, son distintas y más peligrosas que hace años, cuando en un colegio siempre te pegabas con el compañero o te sacaban el mote de turno por algún carácter de tu persona. Ahora, en primaria, el acoso es más físico y verbal y en secundaria destaca el ciberbullying por las redes sociales, sobre todo, o por los móviles. Todos conocemos adolescentes que les están haciendo la vida imposible a través del móvil. Las formas de acosar, como ya decía, son encima mucho más peligrosas que hace años. Y la edad de las víctimas cada vez es más baja. Nos comentan desde la Asociación Salmantina que antes se encontraban esos acosos en niños de 11 y 12 años, ahora ha bajado a niños de 7 y 8 años. Creo que es muy preocupante. Y, además, por eso creo que es necesario poner encima de la mesa de nuevo esta problemática, sobre todo con la vista puesta en este inicio de curso escolar en el que estamos y, sobre todo, tras la pandemia, que sí que es verdad que durante la pandemia bajaron esas cifras, es evidente, sobre todo en niños que no en adolescentes. En definitiva, con esta moción quisiéramos poner en valor la suma de esfuerzos de todas las fuerzas políticas de este consistorio para la construcción de una sociedad plural, donde los valores de igualdad, solidaridad, respeto, convivencia y ayuda inspiren la vida escolar y familiar. Poniendo herramientas necesarias para erradicar toda agresión física, verbal, psicológica, moral y también ética. Y, sobre todo, informando, porque es cierto que con la gente que hemos tenido contacto, con las familias que hemos tenido contacto, nos informan muchas veces, nos trasladan muchas veces la falta de información que pueden sufrir. No saben muchas veces si realmente sus hijos están sufriendo un acoso escolar, no saben dónde acudir, no saben qué tramitación hacer. De ahí por eso, uno de los puntos de nuestra moción. Hemos dicho que se pusieran puntos en determinados sitios del municipio. Son muchos, si es verdad, que son muchas familias, son muchos adolescentes, son muchos niños los que necesitan esa información. Porque, desgraciadamente, también este problema lo sufrimos en Santa Marta. Y, desgraciadamente, yo, personalmente, conozco casos muy, muy cercanos a mí. Tenemos la suerte, además, de tener en nuestro municipio una asociación que está llevando acciones impresionantes en otros municipios de la provincia, en Salamanca. Es verdad que Salamanca se está volcando. No quiero, a lo mejor, porque la población es menor, que sea al nivel que lo están haciendo con esos puntos azules, con esas jornadas continuas que se está haciendo, con esos trabajos. Pero es verdad que todas esas acciones las está llevando una asociación donde la mayoría de los socios, incluso la presidenta, es de nuestra población. Bueno, pues yo creo que podemos trabajar o, por lo menos, tener contacto con ella o con otras, si conocemos, para trabajar conjuntamente este problema. Y me gustaría terminar diciendo que tengamos claro, aquí hoy, todos los participantes, en este pleno, que el acoso escolar y el ciberacoso son violencia, porque son violencia. Educando en valores, podemos prevenirlo. Y desde nuestro ayuntamiento podemos hacer mucho por ello. Todos juntos debemos frenar, creo, ese acoso escolar que sufren y que hacen la vida imposible a muchos de nuestros niños y jóvenes, incluso de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, intervenciones. Diego. Gracias, alcalde. Bueno, pues sobre la moción que nos presenta Santa Marta de CIDE, no me quiero extender demasiado, porque son una gran cantidad de puntos y de propuestas con las que Izquierda Unida está, evidentemente, de acuerdo. Creo que remarca la idea de luchar contra el bullying desde todos los ámbitos posibles. Es un problema difícil de atajar, como es el bullying y el ciberbullying. Yo, personalmente, tengo la sensación de que, a veces, por muchos planes, por muchos programas, charlas que se hagan, en cualquier momento puede aparecer un caso de acoso y ojalá con estas charlas y actividades se erradicara, pero en muchas ocasiones no es así. Esta moción, como digo, propone muchas cosas y estamos de acuerdo en todas ellas. Incluso, algunas están implantadas de manera muy similar a las que propone Carmen. Como, por ejemplo, sobre el punto dos, me consta que hay un programa similar de lucha contra el bullying y acoso escolar y de resolución de conflictos en el Miguel Hernández. Lo digo porque lo expusieron en los datos del Consejo Escolar de final de curso. Luego, hay otros puntos, como, por ejemplo, el punto cuatro, que, desgraciadamente, es imposible garantizar el éxito. Como también ha dicho Carmen, se me viene a la cabeza dos casos de este verano, de hace unos meses, como, por ejemplo, el niño de Mallorca, del que se burlaron por su peso el día de su cumpleaños, que es un claro ejemplo de niños que se hacen bullying entre ellos. Y también el caso de una niña sudamericana de Zaragoza, que se intentó suicidar saltando al vacío después de denunciar el acoso y el bullying, y que crecieron sus propios compañeros y que su tutora no le diera importancia. Acabo también con una breve historia que me ha parecido curiosa y que vi el martes mientras preparaba las intervenciones. Y era el caso de un profesor que llegó el primer día al colegio sin conocer a los alumnos, ni que ellos le conocieran a él, y pidió a esos alumnos que escribieran en un folio en blanco qué pensaban, qué pensamiento les traía la frase, mi hijo es diferente a vosotros. Él también escribió la suya y, al acabar el ejercicio, recogió las impresiones de los chicos y chicas y vio comentarios como «es guapo», «es feo», «es homosexual», «es flaco», «es gordo», «tiene alguna enfermedad mental», etc. Todos estos motivos eran la visión de lo que los niños y niñas entienden como diferente. Al acabar el ejercicio, el profesor le dio la vuelta al papel y en él ponía «mi hijo es pelirrojo». A mí, claro, esto me hizo pensar que todos estos motivos que he dicho anteriormente, estos adjetivos, pueden ser el motivo de que un niño o una niña salga en defensa del diferente, pero también puede ser, como ha dicho Carmen, el motivo de que toda una clase se centre en hacerle la vida imposible a una persona por el simple hecho de considerarle diferente. Quiero decir con esto que, como decía al principio, apoyo en nombre de Izquierda Unida cada una de estas propuestas que nos trae Santa Marta Decide, pero que no se me va a dar la cabeza el pensamiento de que es un tema sumamente complejo y muy difícil de erradicar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias. Pedro. Buenos días de nuevo. Como comentario previo, decir que en Ciudadanos ya presentamos en la legislatura anterior, en concreto en el Pleno de Marzo de 2016, una moción cuya propuesta era la aprobación de medidas para acabar con el acoso escolar en los centros educativos en Santa Marta de Tormes. El acoso escolar es un fenómeno que se da cada día en nuestros centros educativos y, según la Organización Mundial de la Salud, un 24,8% de los niños españoles entre 11 y 18 años sufre o no han sufrido acoso escolar. Por eso, es muy necesario sensibilizar y concienciar a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular que es inaceptable y que hay que poner los medios necesarios para que no haya ni un solo caso de maltrato escolar en un centro educativo. Estudios realizados con muestras aleatorias en centros públicos y privados del territorio español con alumnos de educación primaria y educación secundaria permiten concluir que la problemática del bullying y del ciberbullying se da en todos los centros escolares estudiados. También se desprende que está presente en todos los niveles analizados, siendo los últimos cursos de educación primaria y los primeros de secundaria obligatoria los que registran mayor incidencia, lo que confirma que el fenómeno se está generalizando en todo el alumnado y ese es un dato que nos debe preocupar y mucho a todos los miembros de esta corporación, ya no solo como padres y madres, si lo somos, sino como representantes públicos. El rango de edad más implicado o más complicado se sitúa en torno a los 10 años en educación primaria y a los 13 en educación secundaria. En el 90% de los casos de maltrato escolar, los padres no logran descifrar las señales de alerta y se hacen angustiados esta pregunta. ¿Cómo podemos detectarlo desde casa? Los expertos nos dan la clave a tener en cuenta tanto por las familias como por los educadores. Niños adolescentes que cambian de comportamiento, que no quieren asistir a clase, que muestran un alto grado de irritabilidad, tristeza injustificada, pérdida de objetivos, así como cefaleas y dolores abdominales. La detección temprana del acoso es fundamental para evitar cualquier perjuicio sobre la víctima. Una labor bastante difícil que escapa en demasiadas ocasiones del control de familias y docentes y que, por desgracia, los alumnos acosados suelen arrastrar desde su etapa en el colegio. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acabar en suicidio. Resaltar que, gracias a una iniciativa del Grupo Ciudadanos en el Congreso, el 1 de noviembre de 2016 se puso en servicio el teléfono contra el acoso escolar, bullying, ciberbullying, y el teléfono es el 900 018 018, respondiendo a una alarma social creada por culpa de la dimensión que tiene este problema, que, por desgracia, se ha extendido por todas las aulas del país. Consideramos, desde Ciudadanos, que esta lacra debe ser combatida por la sociedad en su conjunto y con mayor recelo, si cabe, por las instituciones públicas. Es por ello que entendemos que este ayuntamiento, como principal institución de nuestra ciudad, es el órgano más cercano a la población y, por tanto, el que debe dar el primer paso para la detección y prevención de los posibles casos que puedan existir en nuestra localidad. Por todo lo anteriormente expuesto, nos vamos a adherir a la propuesta de Santa Marta de CIDE y vamos a apoyar esta moción. Gracias. Buenos días a todas y todos. Como bien sabemos, todas las tecnologías de la información y la comunicación, comúnmente llamado TIC, han generado nuevos escenarios de comunicación. No obstante, dichos escenarios no están libres de dinámicas relacionadas perversas existentes también en los escenarios tradicionales de comunicación, tales como la intimidación, el acoso, entre iguales, vamos, el ciberbullying. Pero, como hemos dicho anteriormente, ante la llegada de las nuevas tecnologías, a día de hoy es raro el niño que no tiene a su alcance un smartphone, tablet, ordenador, para poder comunicarse, ya sea de su propiedad o de la familia. Esto tiene muchas ventajas y ayuda, en cierta medida, al desarrollo de ciertos conocimientos que, ciertamente, antes era mucho más complicado saber qué te gustaban. Sin embargo, al igual que tiene pros, los contras que tienen son también numerosos. A día de hoy, intimidar a otro niño, ya sea acompañado del colegio o simplemente conocido de cualquier red social, es sumamente fácil. Tan solo con un clic puede empezar a hundir la autoestima, motivación y generar aislamiento en otra persona. Por lo que, desde nuestro grupo municipal, vemos que la concienciación y sensibilización hacia la comunidad escolar es importante, pero tanto más hacia la población en general. Es vital para que esta lacra, que no para de crecer, llegue a su fin. Ya que, muchas veces, sin ir muy lejos a nuestro alrededor, vemos casos de padres que disculpan a sus hijos diciendo que son cosas de niños, no tienen importancia, pero sí la tiene y mucha. Por eso, estamos totalmente a favor de todos los puntos de la moción, como, por ejemplo, el punto 3, el crear espacios municipales, donde los niños se puedan sentir seguros y con la confianza suficiente para contar el problema. Es imprescindible. Sin más preámbulo, como he dicho anteriormente, nuestro grupo municipal votará a favor de dicha moción. Muchas gracias. Gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el concejal de Educación. Buenos días a todos. Bueno, nosotros comenzar diciendo que el 28 de septiembre de 2017, presentado por el Grupo No Escrito, defendida por la señora Cabrera Benito, se rechazó esta moción en los mismos términos en los que más o menos está planteada en estos momentos. Estamos, por lo tanto, en una propuesta muy similar, muy parecida a lo que ya hicimos. Quiero ir desgranando punto a punto lo que hacemos desde el ayuntamiento, lo que hace y las cosas que son responsabilidad de los profesionales de la educación. Yo creo que tiene algo que decir en este planteamiento, porque yo creo que veladamente en algún momento se cuestiona, y lo digo como profesional de la educación, la labor de los docentes respecto de este tema. Y creo que hay que valorarlo, porque hay programas, y como voy a desgranar, institucionales al respecto. Comentar que, en cuanto al primero punto, se solicita una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad escolar y a la población en general. Concretando este punto, debemos decir que desde las diferentes concejalías del municipio se están desarrollando programas y actuaciones a demanda y coordinadas con los centros. Todas ellas relacionadas con el acoso escolar en todas sus dimensiones y también actuaciones de prevención del suicidio, como se ha realizado de manera pionera en este ayuntamiento en cursos pasados, ante una problemática detectada por el equipo psicosocial, grandes profesionales, que creo que atienden de una manera muy eficaz a la población de niños, jóvenes y adultos de Santa Marta. Y en este sentido, y eso sí es municipal, y se hace de manera coordinada con los centros educativos. Comentar que estas intervenciones del equipo psicosocial han sido premiadas en diferentes situaciones por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hemos sido pioneros en el trabajo contra el bullying, el ciberbullying en este ayuntamiento. Hemos sido pioneros y hemos atendido, y eso no podemos dejar de decirlo, no por traer una moción nueva, no podemos cuestionar lo que ya estamos haciendo y lo que hemos trasladado. No sé, las cosas hay que decirlas y hay que trasladarlas en este caso, en este pleno municipal. Estas actuaciones son objeto prioritario de intervención, repito, educativa del municipio dentro del marco de competencias o competencial de buenas relaciones entre los centros educativos y el ayuntamiento, y atendiendo a la preocupación del municipio en estos temas. El programa Aula sin Acoso, en lo que competa la gestión municipal, se pone en marcha con los recursos municipales allí donde es demandado. El año pasado, Miguel Hernández, San Blas, tuvieron intervenciones en este sentido, es demandado por los centros educativos. El entorno escolar es un tema donde nosotros llegamos como implementación, como complementación de lo que hacen, pero la responsabilidad educativa es responsable de una Administración que tiene obligaciones de salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos a través de las competencias específicas que se tienen. En este sentido, dentro de su autonomía, los centros educativos y dentro de su marco jurídico de gestión de la educación, nos reclaman la intervención municipal en esa implementación que entiendo que podemos dar y que así estamos haciendo. Sobre el punto tercero en el que nos reclaman puntos de información sobre la identificación y el rechazo del problema, debemos indicar que en el ámbito escolar de la Administración educativa, repito, dentro de sus intervenciones y normas en materia de convivencia, tienen unos protocolos y modelos de intervención específicos dentro del programa de atención psicológica en situaciones de acoso escolar, normativizados por la Administración educativa, en el que incluye el procedimiento de contacto específico a los alumnos y familias. Por parte del Ayuntamiento, tenemos la disponibilidad, repito, del equipo psicosocial para que se puedan atender las necesidades que tengan los ciudadanos de Santa Marta dentro y fuera del ámbito educativo. Pero la tenemos y se difunde. Y puedo estar de acuerdo con ustedes en que tenemos que seguir difundiéndolo y ponerlo presente en todos los centros educativos para que sientan el apoyo y que desde el Ayuntamiento podemos dar a los alumnos y a las familias. En esa dirección vamos a seguir estando y profundizando, buscando fórmulas para mejorar. En este sentido, pues nos sumamos a cualquiera de las que se nos puedan hacer al respecto por parte de cualquier entidad o de cualquier experto que se acerque al municipio. Respecto a las acciones de formación interna para los empleados públicos, debemos considerar varios aspectos. Nuestros recursos han estado a disposición de los padres y se han realizado actuaciones con las AMPAs a su demanda y campañas específicas relacionadas con los temas que ellos nos demandan en este sentido. Y estamos dispuestos a hacer, desde el equipo psicosocial o expertos municipales, hacer todo aquello que sea menester en este sentido. Para dar respuesta a todas las demandas, repito, que ellos nos hagan. Por otro lado, los funcionarios que atienden directamente a la población infantil y juvenil están formados específicamente. Los monitores o las empresas que intervienen con niños del municipio tienen que tener una formación específica, pero estamos abiertos a la formación que sea precisa desde los recursos municipales o contemplando otros recursos que se pudieran necesitar. Por parte del ayuntamiento, respecto de los funcionarios, también indicar que atenderíamos en caso de que los representantes sindicales y de los trabajadores del ayuntamiento lo demandaran cualquier actuación, porque tenemos personal para ellos que necesiten respecto de la información y formación sobre los temas de acoso escolar, bullying y ciberbullying. Por otro lado, el punto quinto, hablan de colaborar con profesionales con capacidad y conocimiento. Yo no puedo cuestionar a la gente que tenemos aquí, el equipo psicosocial del ayuntamiento, los equipos que trabajan en otras horas tienen formación demostrada al respecto. En este sentido, indicar que no podemos cuestionar la profesionalidad de los docentes y equipos directivos de nuestros centros educativos, que controlados por la Administración competente, deducimos que son funcionarios públicos que han demostrado su capacidad para hacerlo y para desempeñar estas funciones. Tienen obligación, por lo tanto, de desarrollar todos los planes y toda la normativa específica de convivencia de los centros, que es una normativa que protege al alumno y a las familias en el derecho fundamental a la educación que tienen. También estamos abiertos a cualquier propuesta de cualquier entidad que se dirija a nosotros para colaborar con ellos y apoyarles en cualquier iniciativa que pueda implementar aquello que ya se hace desde el municipio. Hay que recordar en este caso todo lo que hemos hecho del equipo psicosocial, los cursos de prevención de suicidio, los cursos específicos de acoso escolar en los centros educativos infantil y primaria de institutos y también charlas en las que participaron todos los alumnos del municipio del programa de Stop al Bullying de Zubizarreta que se celebró el 23 de mayo en el Centro Comercial del Tormel y en la que participaron expresamente todos los alumnos que quisieron del municipio de Santa Marta de Tormes. Por lo tanto, tratamos de visibilizar en todo momento la preocupación que tiene este municipio y que comparte con toda la sociedad respecto del acoso escolar, bullying y ciberbullying. Nos preguntan por la necesidad de estudio para el desarrollo de un plan municipal. Por nuestra parte, tenemos en cuenta trayectoria de gestión municipal en este tema. Entendemos que está vigente en las actuaciones de los equipos profesionales del municipio. Si lo que queremos es enmarcarlo y darle una visibilidad mayor y con eso hacerlo, pues podemos pensarlo en hacerlo. Y sobre el último punto de hacer oficial el rechazo al acoso escolar y solidaridad con las víctimas, debemos preguntarnos si el desarrollo de los planes y medidas que realizamos desde el ayuntamiento no son oficiales. La actividad municipal pública no es oficial, no está amparada por la profesionalidad de la gente que realiza estas medidas. Todo lo que hacemos desde el ayuntamiento responde a la oficialidad establecida por la institución que lo realiza. El propio ayuntamiento, que es el propio ayuntamiento. No obstante, también visibilizamos en nuestro ayuntamiento cualquier causa que sea objeto de políticas de bienestar de los ciudadanos, como es el caso de la prevención escolar de acoso y de ciberbullying. Por todo, volvemos a hacer lo mismo que hicimos y que algún grupo ahora parece que ha cambiado en este caso Ciudadanos que nos apoyó en este sentido votando en contra de la moción presentada en 2017, entendiendo que la moción no aporta nada nuevo respecto de lo que ya realizamos sobre el tema desde todas las concejalías que intervienen en este proceso salud, bienestar, educación desde el municipio. Entendemos que debemos votar en contra porque ya trabajamos. Muchas gracias. escolar de un centro concreto al concejal decirle no se cuestiona en la moción ni en mi intervención para nada para nada la labor de los docentes. Quiero que me digan qué casos concretos lo ha visto y si no puede hacerlo por favor retire la acusación que me estaba haciendo porque en ningún momento ni he atacado a los docentes ni me he cuestionado a su labor. Voy a ir luego más adelante también refiriéndome a eso. No admito de verdad no admito esa acusación que me acaba de hacer porque no para nada he cuestionado la labor de nadie ni de los docentes ni de nadie. Al margen también de lo mismo digo ¿dónde ha visto también que cuestione yo el trabajo del ayuntamiento? En ningún momento. Solo he dicho que quiero que queremos que esas medidas se implementen porque quiera usted o no quiera las cifras del acoso escolar y ahí están están creciendo han crecido y la edad del niño han crecido o sea ha descendido también si antes era a partir de los 11 años ahora hemos visto y son estadísticas a los 7 u 8 años y en todo momento quiero dejar muy claro que he hablado de implementar todas esas medidas que usted me está diciendo todas ¿por qué digo extender las aulas sin acoso a primarias? Pues está muy claro por el descenso de la edad a 7 u 8 años porque no olvidemos no solo son los adolescentes los que están los alumnos de los institutos los que están sufriendo este acoso desgraciadamente muy desgraciadamente y usted debe de saberlo por su profesión está bajando esa edad y niños de primaria también están teniendo ese acoso desgraciadamente permítame también que le diga que no entiendo esa susceptibilidad manifiesta salvo que sea para justificar exclusivamente su voto negativo o sea incomplesiblemente para mí si es porque ya me lo rechazaron a comienzo de este mandato efectivamente no me dejaron ni siquiera que fuera pleno no entiendo que sea como ya una vez no se la dejé llevar a pleno ahora tenemos que votar en contra hombre la verdad me preocupa es verdad si es verdad que todo está muy bien le puedo decir ese sentir el sentir de la población no es esa muchos padres nos dicen que no saben qué hacer y en los parques se comenta en los parques en los columpios se comentan que la preocupación por este problema sobre todo siempre a principios de curso y que muchas veces no saben dónde acudir si el ayuntamiento tiene servicios ¿por qué no lo vamos a publicitar? ¿por qué no vamos a hacer puntos determinados de información donde el ciudadano sepa dónde ir? donde sepa reconocer cuando realmente es un caso de acoso o cuando es como no sé quién lo decía en su intervención como un simple ah, sí, lo decía ella en un simple caso de peleas de niños de discusiones de niños de verdad no sé qué decirle no cuestiono tampoco la profesionalidad cuando hablo de que puedan recibir cursos de capacitación o de profesionalidad los el personal funcionario tal no, no cuestiono que no sepa yo mire yo en mi trabajo recibo mucha formación me he apuntado siempre a todos los cursos que ha habido porque tengo interés porque tengo motivación y en ningún momento me considero ni creo que ninguno de mis compañeros o de mis superiores me consideren una persona negada nadie se ha cuestionado porque yo me haya apuntado a miles de cursos que yo sea una persona incapaz todo lo contrario todo toda la formación toda la información que me den me ha enriquecido y en ese sentido así lo entiendo quería en el punto este de mi moción que a usted tanto le ha sorprendido hombre y además agradezco que me sigan dando formación lo agradezco lo del centro del torno bueno sí pero no fue una actividad municipal fue una actividad a la que fue el ayuntamiento pero no era una actividad municipal por eso digo que actuaciones de este tipo yo tal y como se dijo en prensa no era una actividad municipal si asistió pues en prensa no estaba así puesto asistió el ayuntamiento pero no la organizaba fue además un jugador de baloncesto que había que había sufrido acoso escolar en las aulas y vino a dar unas charlas a la que fue el ayuntamiento también de verdad no aporta nada nuevo el que ustedes se nieguen a que esta moción salga adelante y más cuando realmente está está creciendo el acoso que no aporto nada nuevo en esta moción pues vale no aporto pero agradezco a los que apoyan agradezco el trabajo la petición de los padres que sí que llegan a nosotros que le podemos dar menos información y de verdad me preocupa que desde el ayuntamiento no estén dispuestos a hacer algo que no es tan grave que es solo implementar lo que ya se está haciendo no lo entiendo a no ser de que sea porque esta iniciativa salga de otro grupo sin más muchas gracias gracias Carmen mira pues nada más lejos de la realidad que sea de otro grupo pero por coherencia lo que en 2017 que fue 28 de septiembre de 2017 nos parecía que era de una determinada manera no ha cambiado a mí me me llama poderosamente la atención lo digo por que claro luego se sorprende de que el concejal le pueda decir que interpreta ciertas cosas claro se sorprende en todos estos temas cuando son temas ideológicos o muy ideológicos aquí ideológico no es un tema ideológico ustedes lo hacen ideológico ustedes lo hacen ideológico ustedes concretamente en este momento no es de un grupo concreto pero ustedes la izquierda lo hacen ideológico lo digo bien y parece que si manifiestas una opinión que es diferente o distinta en ciertas materias pues es que no es que estás en contra y opinar o determinar o establecer ciertas cuestiones pues es que claro eres un eres un retrogrado y un transgresor que estás contra esto parece y puedo opinar lo que quiera que estoy en democracia y en libertad faltaría más que nos nos viéramos obligados siempre por estas cosas con esto usted que no pertenece ahora a ningún grupo de tendencia política determinada que se sepa no se tendría que ver afectada por lo que le estoy diciendo entonces no se tendría que ver afectada por lo que le estoy diciendo entiendo con esto lo que quiero decir es que efectivamente hay ciertas cuestiones en las que en el trasfondo pues nadie puede estar en contra como alguien de sentido común que es decir nosotros no estamos en contra de que se trabaje contra esto pero como vamos de estar en contra pero todo lo contrario por eso digo que daría la sensación de que a veces con esa intervención es que parece que nosotros nos llegamos a que se trabaje contra esto y luego por eso le digo que es que luego le extraña que el concejal le diga es que de su intervención a mí la sensación que me provoca doña Carmen es que de su segunda intervención no de la primera es que claro pero como ustedes me dicen esto ustedes son uno pues es que no es así doña Carmen lo que le estamos queriendo decir es mire los centros educativos son el centro esencial en este tema en este tema y sobre ellos tiene que pivotar porque es que esto no es patrimonio de nadie es que no es patrimonio de una asociación esto y hombre entendemos que una asociación pues puede hacer una labor buenísima pero tampoco le debe decir al centro educativo que lleva 30 años de experiencia en la materia que es lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer cuando y de qué manera y de eso es lo que estamos hablando en el trasfondo de esta moción doña Carmen y usted lo sabe que estamos hablando de eso en el trasfondo estamos hablando de eso es decir porque nadie le puede decir a nadie cómo lo tiene que hacer yo desde luego no se lo digo a usted qué es lo que tiene usted que hacer usted sabrá qué es lo que tiene que hacer en el mejor ejercicio de su labor de oposición pero usted no me diga a mí qué es lo que yo tengo que hacer pues esto es lo mismo digo estoy estableciendo una equiparación estoy estableciendo un simbolismo esto es lo mismo con referencia a aquellas personas que llevan trabajando muchos años que es lo que le intenta trasladar el concejal es decir porque esto no es nuevo y esto es un problema real de hace muchos años me dice usted las cifras han crecido para decirme que la labor municipal como decirme pues bueno si ustedes hacen cosas pero las cifras han crecido entonces cómo yo quiero que interprete eso luego usted se ofende cómo quiere que yo interprete esa frase pues la tengo que interpretar de la misma manera que usted interpreta lo que dice el concejal oiga de esto no tiene patrimonio nadie esto es un problema global el ayuntamiento lo trabaja y fue reconocido por la federación española de municipios y provincias con un premio nacional tan mal no lo hará el equipo psicosocial este trabajo que se puede hacer más por supuesto que se puede implementar por supuesto oiga que estamos abiertos a que cualquier asociación también la de Santa Marta que ya hemos hecho cosas con ella por cierto que hemos hecho cosas con ella por cierto pues nos iba diciendo cómo podemos hacer cosas por qué no pero lo que le estamos diciendo es hombre reconozcamos también que la labor que se realiza pues es en positivo y sobre todo y es lo más importante que la competencia que es educativa en la mayoría bueno sin duda alguna es en el centro educativo donde más suceden estas cosas y es la competencia del centro educativo tampoco tenga la sensación de que pueda haber una injerencia municipal enmendándole la plana que es lo que le dice el concejal oiga aportar sí sumar sí dar lecciones no que puede dar esa sensación y esto no es y esto en el trasfondo pues está presente porque colaborar con un tejido asociativo es muy bueno pero que el tejido asociativo le diga al centro educativo o a los centros educativos cuál es el momento cómo es el momento cómo se tiene que hacer de qué manera se tiene que hacer pues hombre digo yo que el concejal de educación que también algo se habla de la materia pues lo dirá con algún conocimiento de causa lo dirá con algún conocimiento aun así y esto es lo más importante de todo nosotros estamos abiertos a colaborar con todo el mundo con todo el mundo y todo aquello que estemos haciendo lo vamos a seguir haciendo y si hay que decirlo más alto lo vamos a decir más alto y si usted la asociación y quien sea tiene propuestas concretas que determinar al equipo de gobierno que sean interesantes para la globalidad del municipio que no supongan ingerir en competencias que no son municipales sino que son de los centros educativos abiertos por supuesto a estar aquí presentes y a colaborar con usted pero por favor nadie tiene el patrimonio de esto nadie tiene el patrimonio de esto yo desde luego no lo tengo yo no lo tengo ni en esto ni en tantas cosas que además me exceden porque me parecen tan complejas y de tanta dificultad que es que yo a lo mejor he sido muy presuntuoso incluso interviniendo en este momento yo el concejal de educación tiene otra formación que yo desde luego no tengo Pedro tiene la palabra antes y luego si quieres tocar me encierras yo simplemente quiero intervenir por alusiones y precisamente en mi intervención lo que como empecé es diciendo que en marzo de 2016 nosotros ya presentamos una propuesta para de medidas para acabar con el acoso el bullying y el ciberbullying desde esa fecha incluso antes yo sé que el equipo de gobierno ha estado realizando acciones y por eso desde Ciudadanos nunca hemos hecho o hemos realizado ningún tipo de reclamación sobre acciones que se estén acometiendo en los centros escolares y que no haya profesionales o que no se atienda lo que ocurre es y digo dos frases dentro de mi intervención muy sencillas es un problema que se está generalizando en todo el alumnado y que es un dato que nos debe preocupar mucho sobre todo pues donde en el puesto como representantes públicos que ejercemos como miembros de esta de esta corporación y lo que digo también es que el órgano más cercano a la población y por tanto el que debe dar el primer paso de apoyo detección y prevención tiene que ser el ayuntamiento no significa que no lo esté haciendo lo que yo quiero decir con esto es que abundar en nuevas acciones y medidas pues siempre será positivo quizá los acuerdos que se piden en esta moción sean muy amplios y algunos de ellos o la mayoría de ellos están cubiertos pero yo creo que desde la institución que representamos tenemos que seguir adelante tenemos que seguir dando apoyo tenemos que seguir indagando investigando y poniendo todos los medios para que de alguna forma podamos evitar ese tipo de acciones que seguimos conociendo en nuestros centros escolares por lo tanto no es cambiar el voto no he cambiado el voto sigo pensando lo mismo que cuando presentamos esta moción en 2016 que tenemos que seguir trabajando en ello nada más y no estoy en contra de nada no cambio el voto es un voto favorable a seguir trabajando gracias gracias Pedro muchas gracias mira en política hay una cosa esencial que es la coherencia es esencial es esencial en 2016 presentase esa moción que fue rechazada por el resto de grupos al grupo popular por cierto en 2017 doña Carmen Carvera presentó una moción similar a esta casi idéntica a esta moción de hecho si quiere podemos leer los puntos y usted votó en contra no hay más no es una cuestión de coherencia política no hay más sin ninguna actitud doña Carmen encierra usted gracias dos cuestiones Mingo no es un tema ideológico es un tema social eso quiero que quede muy claro yo para mí esta moción no es un tema político ni ideológico es un tema social que preocupa queramos o no a la sociedad y a los vecinos de nuestro municipio por otra parte en mi intervención segunda solo he contestado punto por punto a todas las cuestiones planteadas por el concejal sin más he contestado pero además lo más objetivamente posible que he podido otra cuestión en las mociones no se dice al equipo de gobierno lo que se tiene que hacer se hacen propuestas y se aprueban o no se aprueban en este caso he hecho una propuesta que no se va a aprobar yo no he dicho que lo tenga que hacer era una propuesta que podíamos desarrollar entre todos sin más y por último donde ha visto señor Mingo que yo por decir que ha bajado la cifra de acoso a los 7 o 8 años esté culpando al ayuntamiento por favor en ningún momento si es que lo ha dicho que diciendo eso parece que estoy culpando al ayuntamiento y que estoy diciendo que el ayuntamiento no hace nada de verdad de verdad nada más y ya no voy a intervenir más porque no quiero que esto se haga un debate de algo que de verdad es muy preocupante usted tiene la oportunidad de cerrar siempre sabes que es así he dicho que la izquierda lo ideologiza ideologiza he dicho que la izquierda lo ideologiza no he dicho que sea un tema ideológico he dicho que la izquierda tiende a ideologizar estas cosas y lo repito no tengo temor a decirlo no tengo temor lo de que usted dice yo digo era un símil le vuelvo a insistir para ponerle el ejemplo que le puse posteriormente claro que usted propone cosas y por cierto la gran mayoría se aceptan o sea que es que la gran mayoría de las mociones en este en este año de legislatura se han aceptado con lo cual se aceptan y se realizan que no ese es el problema le hacía un símil para explicarle lo que le quería decir y claro es que usted dijo literalmente concejal es cierto que el ayuntamiento está haciendo cosas pero es que las cifras siguen creciendo digo bueno pero vamos a ver hombre pero pero y si hacemos estas cosas que usted dice aquí las siete garantiza usted que las cifras no van a crecer y usted me dirá oye amigo pero que me dice usted pero que me está diciendo usted pues eso es lo que le digo hombre si no le digo otra cosa y se lo digo con un máximo respeto pero hombre es que eso no es ajustado pues claro si es que hay cosas que la realidad va por delante lamentablemente nadie puede garantizar que tengamos la solución para estas cosas si es que nadie lo puede garantizar es decir es poco el aceleramiento seguro siempre pero siempre y aplicando estas medidas vamos a garantizar que no entonces hombre eso es lo que le digo de que las frases pues claro que la piel fina la tenemos que no la podemos tener tan fina y si la tenemos la tenemos que tener todos a eso es a lo que me refiero bueno yo creo que ya está claro si quieres decir algo puedes decirlo si no nada cerrar la intervención y decir efectivamente nunca se cierra nada pero simplemente hay que intentarlo nada más venga procedemos a la votación votos a favor de la propuesta de acuerdo son siete votos a favor votos en contra de la propuesta de acuerdo son nueve votos queda rechazado bueno procedemos a contestar a las preguntas formuladas por escrito en el pleno tenemos dos de Santa Marta de Cidero y del Grupo Mixto Ambas una sobre el nuevo acelerado del camino de Carvajosa y otra sobre una farola en la calle Santiago mirad la concejal la portavoz tiene la palabra y te contesta y también contestas a continuación a las preguntas formuladas en el pasado pleno las que quedarán pendientes sí gracias alcalde en contestación a una primera pregunta relativa al nuevo acelerado del camino de Carvajosa decirle que se ha procedido a hacer el relleno a una zona que estaba un tanto escabrosa inaccesible así que de inaccesible a poder transitar tal y como demandaban los vecinos pues ya es un adelanto sí inicialmente era relleno y lo próximo en cuanto se pueda se realizarán rebajes con respecto a la demanda que hace de proceder al arreglo de la calzada hay que tener en cuenta que teniendo lo previsto teniendo previsto perdón la renovación de la tubería de distribución que discurre a lo largo de esa calzada lo idóneo es esperar a dicha renovación para posteriormente arreglar el firme la segunda pregunta relativa a la farola de Santiago Mirat el motivo de la retirada es porque esa zona como bien sabemos es de carga y descarga algún vehículo le ha dado un golpe y la ha roto no es la primera vez que ocurre además este tipo de farolas de aluminio están descatalogadas de manera que cuando ocurre algo similar pues hay que encargar de nuevo su fabricación ese es el motivo de la demora decirle también que el agujero donde va instalada la farola se tapó inmediatamente para evitar accidentes paso a continuación a responder a la única pregunta que quedó pendiente del pleno anterior relativa a una factura en concepto perdón trasdosado autoportante de placa de yeso laminada esa factura corresponde al acondicionamiento del museo del grabado panelado e iluminación con eso quedan contestadas todas las preguntas muchas gracias pues comenzamos entonces con las preguntas del presente pleno si las hubiere si tenéis don Diego Carmen bueno gracias hemos visto en la relación de facturas municipales una de acensa por importe de 14.942 con 97 euros cuyo concepto es instalación de murales bueno pues pregunto en qué ha consistido este trabajo de la instalación y a qué murales concretos afecta en el último pleno dijimos una vez más el problema que se está sufriendo con el no voy a decir iba a decir desperdicio pero no con el excesivo agua de riego bueno pues es que el alcalde sí que es verdad que dijo que lo iba a mirar pero a día de hoy en determinadas zonas es de verdad lamentable la cantidad de agua sobre todo en la avenida Madrid pero también en más zonas que sí que se desperdicia es que no hay otra no hay otra palabra aunque la quiero evitar pero es verdad entonces bueno pues que no dejemos este tema que es lamentable y más con la escasez de agua que está habiendo en otros municipios y que nos están recordando día tras día solicitamos también información sobre una factura por importe de 112,53 euros cuyo concepto son menús infantiles bueno solo pregunto que a qué a qué población infantil fue destinada y cuál fue el motivo en los jardines que hay delante de la urbanización signo 25 en el césped que además ese césped se emplea mucho sobre todo gente con mascotas hay un agujero me imagino que será de algún tubo de algo que fue en su día pero está abierto y bueno pues sobre todo la gente que está por allí pues sí que está abierto y puede llegar a tener algún que otro susto solicitamos también porque nunca se nos volvió a hacer el estado información sobre el estado de seguimiento de las mociones como están en la fecha a día de la fecha pregunto también porque sobre qué construcción de equipamiento municipal se va a llevar a cabo en una parcela del sector 2 porque hemos visto en los decretos de alcaldía la redacción de un proyecto básico por Jesús Amores Domínguez que ha importado 17.500 euros solicitamos bueno pues ampliar información sobre esto y cuando esté hecho el proyecto si no lo está si nos lo pueden facilitar por otra parte sigo diciendo sigue apareciendo espuma de nuevo en el río donde siempre o sea en las inmediaciones del centro de interpretación como cuando he hecho en otras ocasiones la pregunta al respecto nunca se sabía a qué era debido pregunto si ya se sabe y que bueno que si no que se mire a ver porque con mucha frecuencia y tengo fotos y tengo vídeos sigue apareciendo esa espuma una vez más también vuelvo a decir que se nos vuelva a facilitar información sobre los procedimientos judiciales en los que el ayuntamiento forma parte tanto como denunciante como denunciado se nos informó una vez a petición también nuestra pero no se nos han vuelto a informar y bueno por eso tengo pregunto información sobre facturas de Torrecilla de Cuellar y Torrecilla abogados sobre la asistencia letrada a un procedimiento abreviado 186 barra 2022 es la según consta en la factura el 40% de esta factura por importe de 703 con 76 el 60% también de honorarios de asistencia letrada del mismo no no sé de otro contencioso del 234 barra 2022 de 1214 con 52 euros y otro procedimiento que sí que este también es el mismo que el anterior que es del mismo procedimiento la asistencia letrada también por importe de 2020 con 86 euros como digo todas estas facturas son de Cuellar Torrecilla abogados no sé cuál es el problema de por qué de los volardos en Prado de los Guzmanes es verdad que juegan muchos niños que lo siguen pidiendo sí que se me dijo que podía ser porque se habían quitado para que entraran los servicios pero es que muchos coches realmente entran a grandes velocidades y está suponiendo problema a todos los niños que por allí están jugando también digo bueno en la acera de la avenida madrid a la altura del matadero hay una alcantarilla que tiene un trozo bastante roto y bueno pues que se revise por si procede el cambio en la siguiente cuestión parto de que sé que son son espacios son solares que no son municipales pero bueno igual que se ha hecho con otros pues pido que si se puede instar a los dueños me estoy refiriendo a los solares al espacio que hay en la zona del centro Tormes no del centro comercial del bazar Tormes y de Primapris de verdad hay verdaderos basureros acumulados en determinados espacios pero llevan además muchísimo tiempo desde el ayuntamiento no sé si se podría instar a la limpieza porque además es un sitio muy de paso y llama la atención bastante solicito también información sobre una factura de 12.356 con 04 euros de Nezgea Castilla y León cuyo concepto es derechos de extensión de la red en el parquecillo de la avenida de Madrid delante de los huertos de ocio que es una zona que sí que es verdad que van jóvenes van bastantes jóvenes y van también muchos dueños de mascotas con ellas hay mucha basura acumulada antes había dos papeleras dos papeleras es verdad que siempre estaban muy llenas porque se utilizaban mucho pero es que ahora se han quitado esas papeleras pero no ha desaparecido la basura todo lo contrario se está acumulando más debajo del banco que existe que es muy usado y luego también se está acumulando justo al lado de la caseta que había de los huertos de ocio pues no sé por qué se quitaron las papeleras así que lo pregunto y sí que digo que por favor que se pongan porque los dueños de los perros me transmiten que cogen los excrementos pero como no hay ninguna papelera alrededor tienen que ir con ella cargada hasta la siguiente entonces sobre todo decir que cuál ha sido el motivo de quitarlas si hay algún motivo que haya sido también digo en la carretera de Madrid a la zona de la arboristería a esa altura hay varias baldosas sueltas que además se mueven se levantan y causan tropezones yo he sufrido uno de ellos y casi me he visto en el suelo bueno pues que se comprueben hay más a lo largo de la avenida de Madrid pero en ese caso concreto se te levanta y pisas el suelo vaya doy fe y luego también en la calle Francisco Maldonado hay un no sé si se llama si el nombre específico de Sumidero tiene los hierros en alto está justo al lado del paso elevado de peatones justo casi enfrente de la escuela de idiomas está suelto los hierros hombre pues por allí encima es un paso de peatones paso de niños bueno pues que se cambie la chapa o que se produzca su reparación y por último bueno pues sí que nos alegramos que se haya arreglado el parking que está en la avenida Madrid que lo hemos pedido muchas veces en este pleno lo hemos visto y hemos visto la factura de 25.207 euros de obras civiles Castilla y León y tengo una pregunta al respecto sabemos todos que sí que es verdad que lo hemos traído muchas veces y siempre se me contestaba que no se podía hacer nada más que lo que se hacía echar no sé si es ahorra desconozco los términos porque el parking no era municipal bueno me alegro de que por fin se haya arreglado y ahora pregunto que si ha cambiado la situación de que si el parking ha pasado a ser municipal o si ha habido otro tipo de convenio que haya posibilitado lo que tantas veces en este pleno se me ha dicho que era imposible por mi parte nada más muchas gracias bueno empezando por lo de Francisco Maldonado pues efectivamente tomamos nota y lo trasladamos a servicios no te he entendido las baldosas sueltas de carretera de Madrid pero luego me dices dónde es exactamente sobre los huertos de ocio pues detectaremos el tema de las papeleras porque recientemente se ha limpiado y he visto yo dos papeleras que se han vaciado porque he mandado fotos específicamente y antes había y antes había papeleras ahí pues luego me envías las fotos por favor sobre los 12.000 euros de extensión de la red creo que es de la ampliación para el servicio de gas de algún centro en Tierno Galván que se ha dado servicio de gas a las calderas del campo de fútbol puede ser o el pabellón también que tenía ese servicio sobre los solares del bazar del Tormes entiendo que se está refiriendo al bazar del Tormes y al primapris directamente a lo que hay alrededor a lo que hay alrededor del bazar dentro del del cinto sobre ese edificio hay un proyecto que está licenciado sobre el edificio de Anaya que entiendo que mejorará bastante este tema sobre la alcantarilla rota del matadero pues tomamos notas sobre el prado de los guzmanes los volardos volvemos a insistir a ver cuando podemos hacerlo sobre Cuellar Torrecilla bueno en este caso sobre los procedimientos judiciales no hace tanto tiempo que dimos información de todos los procedimientos ah bueno no no hace tanto tiempo de eso yo creo que no pero bueno yo creo que yo tenía la sensación de que era posteriormente a la pandemia pero espero no espero no confundirme en todo caso lo volvemos a hacer no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de problema sobre la espuma en el río creo que ya te creo que ya te respondieron creo porque esto se dio traslado a la confederación de la espuma en el río y a la policía local y creo que nos contestó confederación y creo que se contestó aquí en el pleno lo que nos decía confederación porque eso es un tema específico de confederación sobre el sector 2 es el centro de emprendimiento ese que se valoró en 450.000 euros en el presupuesto de hace dos anualidades creo recordar el estado de las mociones pues te daremos cumplida información tomamos nota de lo de los jardines del signo 25 sobre el riego pues es verdad y hay que reconocer las cosas cuando no están bien y eso pues intentaremos mejorar con la nueva contrata y sobre los 14.000 euros que preguntas quiero creo pensar que es de la instalación de los puntos de luz que se contemplaba en el fondo de cohesión creo recordar perdón en el plan de cooperación y si no es en el plan de cooperación era en el plan de apoyo municipal quiero pensar que es la instalación de alumbrado para los murales pero pero no lo sé con exactitud con lo cual cuando mire la factura te lo te lo decimos más preguntas si las hubiere Alejandro buenos días de nuevo a todos y a todas el pasado 5 de noviembre de 2021 se presentó en el calendario del noveno circuito de carreras populares y en dicho calendario figuraba como prueba deportiva realizar la novena carrera 10 kilómetros ciudad de Santa Marta y como organizador del propio ayuntamiento a celebrarse este pasado domingo 25 de septiembre en dicho calendario figura ya como suspendida de hecho nos ha realizado claro y queríamos preguntar y saber cuál ha sido el motivo de la no realización de la prueba una prueba que recordemos que atraía cientos de corredores a nuestro municipio segunda vecinos de bloques de viviendas y de la residencia ubicada junto al punto limpio nos manifiestan y así lo demuestran las fotos y los vídeos a los cuales hemos tenido acceso que por las noches se producen ruidos de descargas de enseres así como entrada de gente a deshoras y que muchas veces la periodicidad del vacío de los contenedores que hay allí no es la adecuada tras visionar esos vídeos nos percatamos que el ruido viene producido por los propios operarios nocturnos del servicio de recogida de enseres que por las noches recogen lo que la gente deposita junto a los contenedores en las calles del municipio el problema es que esa descarga de ese camión cuando al hacer la ronda se le llena es que se produce a las 12 y media de la noche la una, la una y media etcétera provocando un continuo ruido y malestar casi noche tras noche hasta que vacían ese camión para poder continuar con su trabajo nocturno pedimos y solicitamos una solución estos vídeos están realizados el 15 y 16 de agosto vemos también una factura por valor de 13.673 euros en concepto de producción fiesta Santa Marta de Tormes 2022 chupinazo no sabemos si solo engloba lo que son las dos horas de duración del chupinazo o si engloba más conceptos dado que si pagamos 13.600 euros por dos horas con un DJ con cuatro altavoces y luego hay orquestas que por cuatro horas nos cobran 10.000 euros a lo mejor conviene más el día de chupinazo meter una orquesta y ahorramos dinero en la zona de la rotonda de las peñas el pasado sábado hace unos 15 días una señora que paseaba en bici debido al mal estado del firme y según me consta de alguna alcantarilla sufrió una caída teniendo que se trasladara en la ambulancia pedimos aunque hemos visto el informe de que se va a realizar un asfaltado desde esa rotonda hacia la avenida de Madrid en sentido pelabravo creo que hasta la altura del regio que se continúe desde la altura del regio hasta el término municipal con el arreglo del carrel bici puesto que ya se ha denunciado varias veces que presenta fisuras y demás en el asfalto y voy a hacer ya otra petición que ya para nosotros creo que ya es histórica bueno dicha reivindicación comenzó en febrero de 2020 continuó en julio de 2021 y quería preguntar de nuevo si se había modificado el convenio existente entre el club deportivo futpal de Santa Marta y el ayuntamiento en materia de publicidad de las instalaciones municipales es decir que se está incluido en el convenio que cualquier ciudadano o empresa pueda pagarle a ese club deportivo una cantidad para denominar a una pista deportiva bajo el nombre de quien lo pague no olvidemos que futpal es la actual empresa que gestiona las reservas de las instalaciones deportivas municipales si no se ha modificado ese convenio acompáñenme si entramos en la página web del club deportivo futpal simplemente es entrar conecta con tu marca en el deporte descargamos el dosier y sigue figurando el convenio de promoción de pago de las instalaciones municipales desde el año 2020 venimos diciéndolo se nos viene negando y simplemente entrando en la página web figura que pagando mil euros puedo poner mi nombre a una pista municipal y simplemente es entrar en la página web en la que hay que hacer las reservas de las pistas deportivas o sea que no hay que indagar ni buscar ni esperar a que te lo den es que está en la propia portada de la página web gracias bien de lo que no se hace el ayuntamiento responsable es de lo que digan terceros o segundos en este caso es decir otra cuestión es que no deba hacerlo pero lo que diga no me hago responsable yo lo preocupante también sería que estuviera en un documento municipal cosa que no sucede y bueno veremos a ver como hay que ver el sistema y como gestionan todas las instalaciones todos los clubes asociaciones la cesión de los espacios todos sobre las las noches y el mobiliario no te he entendido bien porque teóricamente el camión que recoge el mobiliario solo puede salir un día porque la gente no puede sacar sus muebles todos los días solo puede sacar un día a la semana que es la noche de los martes y no puede recoger otro día porque la gente no puede depositar fuera de esos días mobiliario en los contenedores salvo que te estés refiriendo a una empresa que yo desconozca de centro comercial o la empresa FCC el camión que tiene por la noche que realiza todas las noches una ruta nocturna como hay gente que deposita los enseres cuando no debe pues el camión los retirará que pasa que esto se produce en días continuos al 15 de agosto 16 de agosto en este caso son los vídeos y fotos que tenemos ya de dos días seguidos esto es que el primer problema que se da es que la gente deposita cuando no debe porque si no no se produciría la recogida los días que no se debe entonces lo que hay que incentivar o desincentivar es que la gente deposite el residuo voluminoso cuando debe no es un problema de que el servicio lo recoge claro recoger muebles normalmente es ruidoso hombre otra cosa es que lo tiren de aquella manera o me enseñes un vídeo Alejandro que a lo mejor tienes razón donde estén haciendo una barbaridad y entonces hay que decirle a la empresa hombre está bien que lo recojáis podéis estar enfadados porque lo recojéis cuando no os corresponde y podéis cabrearos pero no hacer cosas que no debéis de hacer pero el problema ahí no es ese el problema ahí es que la gente deposita cuando no debe y fuera del horario que está establecido que eso tendrá que ser la policía local quien pase por allí claro muy bien alguna pregunta más alguna cuestión más Alcalde te voy a ir al baño ¿puedo salir? Espera que quiere Gloria hacer una pregunta No, si necesito ir tengo que salir un momento Ah, perfecto Muy bien Buenos días de nuevo durante la celebración de las últimas fiestas en el municipio y fechas posteriores bastantes vecinos del municipio nos hicieron llegar su preocupación por varios motivos que sucedieron a lo largo de las semanas festivas primero durante el desarrollo del último fin de semana la afluencia de gente se contaba por miles ¿Cuál era el aforo límite que había establecido en la plaza Tierno Galván? ¿Hubo en algún momento riesgo de superar ese aforo? Dos numerosos vecinos nos han hecho llegar sus quejas ante la reducción de baños públicos portátiles situados en el callejón entre el pabellón y el cementerio ¿A qué es esto debido? Otra de las quejas más numerosas han sido los controles de acceso ya que en momentos de alta afluencia por la parte de abajo los controles de acceso por la parte superior del paseo quedaban reducidos de personal que acudían en ayuda de los compañeros con lo cual los controles eran inexistentes por lo que mucha gente introdujo objetos prohibidos en el recinto pudiendo esto causar algún altercado no deseado para que se tenga en cuenta para otras ocasiones y ya por otro lado nos han pedido varios vecinos si es posible el arreglo o sustitución de los farolillos o balizas situadas en el Soto ya que a primera hora de la mañana es aún bastante de noche y la mayoría están rotos o caídos y nos dicen que hay que llevar la luz del móvil para poder ver bien muchas gracias entiendo Gloria que el conocimiento que has tenido de que se están metiendo objetos que no se debían ha sido reciente porque de otra forma podrías haber llamado a este alcalde de manera inmediata que hubiera tomado que hubiera tomado medidas inmediatas para que eso no sucediese dentro de las competencias dentro de las competencias que son municipales sobre los baños se han repartido entre la parte de abajo y en la parte de arriba es decir que los baños han sido los mismos pero repartidos en dos zonas entre la parte de arriba otra cosa es que sean insuficientes algún vecino me comentó que ellos consideraban que eran insuficientes pues pueden tener razón no digo no digo que no no digo que no cuando es masiva las cosas y este año ha sido más masivo que nunca está en la realidad bueno pues oye hay que tomar nota también es verdad que nada es gratis quiero decir que las cosas siempre valen incluso lo que parece que vale mucho a lo mejor no vale tanto en otras ocasiones Florian Buenos días de nuevo una pregunta y un ruego la pregunta va con una curiosidad primero como todos habéis visto ha salido lo de planes provinciales hace pocos días y hombre debemos estar agradecidos porque somos el municipio que más dinero percibimos pero también la noticia ha sido un poco dejarnos mal ante el mundo vaciado como dicen porque nos dicen los grandes se comen a los pequeños Santa Marta recibe 382.000 euros y Villardardo 28.000 euros pues la verdad es que yo he hablado con gente de pueblos y la verdad es que pues hay gente que dice joder es que hay que ver se lo llevan todos los grandes pero bueno eso era la curiosidad luego la pregunta es simplemente si por las dos obras que aparecen de Santa Marta si ha habido que ejecutar ya el proyecto o simplemente con una memoria se ha solicitado esa era la pregunta y luego el ruego pues bueno ha dicho Carmen algo de lo del riego lo he visto anoche la última vez la mediana de la carretera Madrid yo entiendo que en agosto tenga que estar mucho tiempo regando porque calienta mucho pero ahora mismo no es lógico que esté el tiempo que está tirando agua por la carretera porque es una barbaridad yo en agosto lo entiendo que se pierde por la anchura que tiene la mediana pero es que ahora es ilógico y yo creo que tendrá un controlador para ponerle menos tiempo o sea simplemente eso muchas gracias bueno vamos a empezando por el final hay una nueva contrata que ha sido adjudicataria del servicio con lo cual esperemos que que estas cosas vamos a hacer las coincidir con la entrada de la nueva empresa e intentaremos corregirlas porque yo creo que todos coincidimos en ese aspecto no es que no se diga pero no siempre se consigue el objetivo aunque se traslade la respuesta es que si como bien dices no sea bueno la respuesta es que no no se ha trasladado el proyecto porque todavía no es necesario te hacen una propuesta bueno una propuesta te mandan la documentación y tú dices que es lo que quieres hacer a priori y con la valoración y con respecto a tu reflexión pues eso no es cierto porque siempre hemos recibido desde que somos la primera población la máxima cantidad que coincide siempre ha coincidido básicamente con una cantidad muy semejante muy semejante con Ciudad Rodrigo y con Béjar muy semejante de hecho no es justo para con los municipios de mayor población porque está topado los planes provinciales están topados es decir si fuera en relación a la población directa recibiríamos mucho dinero más tendríamos que recibir mucho dinero más como se entiende que el que has dicho reciba 28.000 o Villoria que reciba 200.000 o ciento y pico mil y Santa Marta 380.000 con 15.000 habitantes censados con lo cual está topado es al revés es decir si fuera solo en relación a la población tendríamos que recibir mucho más pero bueno yo entiendo también que un órgano de representación provincial pues tiene que mirar por todos y especialmente por aquellos que tienen más dificultades yo eso lo comprendo y no nos hemos quejado Si yo simplemente lo he dicho conociendo el motivo y las formas lo he dicho como curiosidad porque es un poco ha sido como se ha enfocado la noticia no es porque yo lo esté diciendo que sea así Eso ya no eso no entro ni entro ni salgo en eso Bueno si no hay más preguntas levantamos el pleno nos quedamos con los vecinos en las preguntas que tengan no entro no entro no entro Gracias.